Bien, acabo de terminar la partida. ¿Qué tengo que poner ahora? ¿El cosito que hice arriba? ¿Return? ¿Para salir? ¿Cómo salgo ahí? ¿O salgo directamente, sin problema? Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas noches para ustedes también. Arrancamos. Acá estamos. Comenzando una noche. Les cuento lo que estamos haciendo. Estamos en el torneo Open. No sé cómo está el tema de música. Si está muy alto me avisan. Y la bajo un poquito. Yo para tener un poco de compañía porque hoy estoy sin Christopher. Así que nada, me quedé solito. Y vamos a analizar las partidas del torneo Open. Bien. Charly, vamos arriba. Hay algunos compañeros que me dicen que soy sin análisis. ¿Se escucha gárbaro? Gracias. Yo para moverme un poco. ¿Querés empezar con la tuya, Charly? ¿Querés que vea tu partida primero? Arrancamos con la tuya. Así nomás. The one. Vos y Same. Ven, ven. ¿Cómo estamos? Vos fuiste el primero en terminar vos. Una vergüenza lo tuyo. Juego horrible, pero se ganó. Bueno. Voy a buscar la partida de... A ver. Voy a buscar la partida del amigo... Dice cualquiera, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pam! Estoy haciendo cualquiera, eh. Cuidado. Estoy en serios problemas. No, voy a dejar ahí. Voy a empezar con la partida de Díaz. ¿De Díaz? No. ¿Cómo era? Charly. De Carlos. A ver, a ver, a ver. Que la tengo que buscar, eh. No es tan fácil. A ver, ¿dónde está? Germán jugó con Genaro. Carlos. Acá está Carlos. Le ganaste a Iván Belsito. A ver, que voy a copiar la partida. Ahí está. Ahora sí. Que no para el malpúnico. Acá me viene para el tablero análisis. A ver. ¿Cómo hago para cargar una partida? Acá. Cargar PGN. Y vamos a empezar con la de Carlos. Para divertirnos un cacho. Bueno, ahí está el tablerito. Carlos. A ver, ¿cómo era? Carlos va de blancas contra Iván. ¿Correcto? Y empezaste con un peón de rey. Por lo que estoy viendo... Carlos da Silva. No, me entreveré. Cualquiera. Dije Díaz. Nada que ver. Bueno, arrancamos con la partida de Carlos. Ahí. Un peón rey. Una española. Variante de la clásica. Y jugaste la variante del cambio. ¿Cómo está estudiando esta gente, oh? Impresionante. Así me gusta. Voy a bajar un poquito la música. Ustedes me dirán. Si se escucha. Si no se escucha la música, me dicen directamente que la saco. Porque si no me hago un televero, la gran masita. Bueno, don Carlos. Esta jugada no se utiliza, Carlos. Te equivocaste. Fueron los nervios del debut, Carlos. Eso es lo que pasó. Siempre salgo con peón de dama, me dice Carlos. Qué jugador. Este... Sí, acá no se come el peón. Acá tenés dos líneas. Tomá nota. Podés jugar la variante Lasker, que es la variante antigua. O jugar la variante moderna, que tiene como nombre la variante Fischer. ¿Ok? Cualquiera de las dos son jugables. El problema que tiene caballo E5 es este, que justamente te juegan dama D4. Bueno, acá inventaste esta jugada. Mirá cómo hace la barrita. Se va para abajo la barrita. El problema que tiene esa jugada es que tu dama ahora quedó sobrecargada. ¿Qué pasa si te atacan la dama? Bueno, te comen este peón, que no está mal. ¿Pero qué pasaba si te atacaban la dama, que defiende el caballo? ¿Qué hacíamos ahí? ¿De qué nos disfrazábamos? Nos comemos... Tenemos que mover el caballo para atrás, ¿no? Si no me equivoco. A ver qué dice la maquinita infernal. Dice que a caballo F3, dama por E4 y chau dama. Me parecía. Dije, ¿no? Le estaré errando acá. Ahí van a sacar esto. Ahí va. Eh... Claro, acá te jugaban G6 y tu dama no puede dejar de defender el caballo. Y si juegan C3... ¿Qué pasa si juegan C3? Dama por E4... O algo así, ¿no? A C3... A ver qué dice la maquinita infernal. Dice que la dama se retira atacando el caballo. Y te ataca el caballo y la dama. Y no podés defenderla. Ah, perdías pieza. Bueno. Te jugaron Dama por E4. Moviste acá al rey. Peligroso. Ahora sí te atacaron. Vos hiciste lo mismo. Y ahí te sacrificaron. Che, están jugando bien. Te sacrificaron la dama. Y te comieron la dama. Conclusión. Tenés un peón de menos, pero es un peón doblado. Y tu rey ya quedó en enroque. Ah, dama G5, decía. Aquí a G6, dama G5. Pero le hacen el anteojito, ¿no? ¿Hay algo mejor que el anteojito acá? Dice que sí. Que dama por E4, dama K. Pa, y esta jugada nadie la ve. Porque acá el descubierto parece infernal. Pero parece que no sirve de nada el descubierto. Porque estamos comiendo siempre acá la torre con jaque después. Bueno, te metiste en un gran problema. Bueno. Te hicieron lo más sencillo. Te sacrificaron. Y te decía que, bueno, la ventaja del peón de menos es que vos ya estás enrocado. En forma graciosa, le digo, ¿no? Bueno, Mati. Bienvenido también. Bueno, sacó el alfil. Vos sacaste el alfil. Sin temor a F6, porque el alfil quedaría en el aire. Te siguen sacando piezas. Y las piezas negras están saliendo con cierta facilidad. Ricardo Sánchez, bienvenido. Gracias por seguir el canal. Vamos arriba. Bueno, torre G8, Carlos. Estamos en problema ahí, Carlos. ¿Qué hacemos? Te escondiste. Además, tu rey queda medio encerrado. Ahí te pueden pegar jaque de alfil también. Prefirieron en Roque. Te fuiste con el rey. Te fuiste con el rey. A pasear. Acá te viniste. Ah, y te pusiste para la clavada. No la vio. Esta clavada era fuertísima, Carlos. Acá te estaban buscando con cucharita. Porque te están amenazando jaque y tu rey deja de defender el caballo. Y si tapás acá, está el peón. Bueno, por suerte. Tu día de suerte. Acá te fuiste antes que te echen. Igual la posición de las negras parece ser superior. Porque tiene este caballo que bastante domina. Bueno, ahí te dejó el alfil. No se lo quisiste comer. Era importante ese alfil era bueno. Buenas, Charlie. Ahí, saludando. Ricardo. Vamos arriba. Bienvenido. ¿Qué tal, táctil? Acá estamos. Viene ahí. No, pero bueno. Hay que ver cuánto tiempo gastaste en el reloj. Ahí ya amenazabas el doblete. Sacaste el caballito. Bueno, lo mismo. Seguís teniendo un final un poquitín inferior. Pero el hecho de que estos peones sean doblados. Y él no está aprovechando la casilla F4. Te está favoreciendo, ¿no? Acá te toca el mochuelo. Atacaste. Ah, acá se colgó el doblete. ¡Ah! Tenías torre por torre. Desviando el caballo y doblete. A ver qué pasó acá. Se comió este mochuelo. Te comió. Ahí te fuiste. Y acá empezaste a recoger fruta. De peón de menos quedaste con dos peones de más. O estoy mirando de más. Ah, no. Un peón de más. Porque este no cuenta porque este peón es doblado. Bueno, te tocó la torre. Te tocó el caballo. Se fue. Y acá él también quiere comer sus peoncitos. Defendiste. Y entramos en este final. Bueno, este final debe estar medio ganado, Carlos. Por el hecho de que el rey está mucho más cerca de la debilidad. El peón avanzó demasiado. Lo que al principio era favorable para él. Ahora pasó a ser una debilidad. Porque tu rey se va a ir a manchar ese peón. Muy rápido. Súper rápido. Nada evitaba que jugaras rey g4. Acá, bueno. Te ayudó. Se puso para la foto. No te comiste el peón de h4. Pero te fuiste a comer el peón de b7. Y lo más importante. Que le dejaste muchas debilidades al contrario, ¿no? Ok. Germán, ¿cómo estamos? Bueno, acá. Seguís mejor. Pero comerse este peón y quedar este libre. No es que fueras a coronar ese peón. Sino que si te comías ese peón. El rey tenía que venir para el flanco rey. Y vos te podías ir a atacar el flanco dama tranquilamente. Bueno, acá. Es un final complicado para vos. Porque te quedaste sin rey. En el ajedrez no se puede jugar sin rey. Igual. Estos peones son tan débiles. Que en cualquier momento vas a empezar a recoger la fruta. El problema es que estás jugando sin rey, ¿no? Bueno, él ahí aprieta. Ahí estás apretando. Él se viene a comer los peoncitos. Bueno, acá. Creo que era urgente ir a comerse este peón. Esto es. Igual. Parece que ahora sí. Y él tiene que ir a proteger ese peón. No lo hace. Bueno. Tenía que ir a correr urgente. A parar el peón en A8. No lo hace. Y ahí ahora el peón se va. Se va Pepe. Y esto está. Ahora sí. Lo ganás de corrido. Suerte que él no te hizo ninguna maquinita de mate por ahí. Ahora le voy a mostrar. Bueno. Ahí llegaste antes. Y viste jaques hasta aburrirte. Y ahí que. Mira que truquito. Si te comías el caballo era mate. Igual podías jugar jaque y después dama por caballo. Y ahí bueno. Diste jaque, jaque. Te comiste por fin el caballito. Y ahora sí ganaste la final. Vamos a poder hacerlo rápido. A ver que no lo dejaras ahogado. Y ahí le diste mate. Mira. Te quería mostrar algo. A ver por dónde era. Por rey de tres. No antes. Acá. Acá. Si te jugaba rey acá. Y ponerle que él jugara el caballo acá. Y te jugaba acá. Tenías que tener cuidado. Porque cualquier jaque en F2 es mate. ¿No? Por ejemplo. Supongamos que juegues acá. Él saca el caballo. Venís acá. Y estás amenazando mate. Por suerte siempre tu caballo viene a esta casilla y salva todo. ¿No? Porque sería gracioso que perdieras porque este rey estaba acá. Jugaste en el filo de la navaja Carlos. Eh. Para. Para haber errado la apertura tan drásticamente. No estuviste mal Carlos. Hiciste la más. La más sabia. Y lo más importante que tenés que recordar. Es que. Vamos a ver la posición. Aquí no se captura el peón. Peón. Porque contra dama de 4. Cuando volvés con el caballo. Te cambian damas. O perdés el enroque. En todo caso. Siempre estás perdiendo el enroque. Y. Tu compensación. Si. La compensación de las negras. Por tener peones doblados. Es la pareja de alfiles. Entonces. Los peones estos. No van a poder traspasar nunca las peones del flanco dama. Entonces. Acá las negras están un poquito mejor. Gracias a la pareja de alfiles. Tenés que recordar. Te tendrías que ver unas partidas interesantes. Yo ya te nombré a dos maestros. El campeón. El segundo campeón del mundo. Emanuel Lasker. Que jugaba con D4. Y a peón por peón. Cambiaba damas. Y entraban en esta posición así. Y a Lasker le gustaba jugar con B3. Alfil B2. Sacar el caballo. Enrocar largo. Y seguía la partida. O al mejor estilo de Fischer. Que le gustaba jugar en Roque primero. Y ahora sí estás amenazando caballo por peón. Porque ya te enrocaste. Lo mejor es F6. Y a Fischer le gustaba jugar con D4. Peón por. Y acá comía de caballo. Porque contra C5. El caballo se viene a B3. Y a pesar de que se cambian damas. Hay una gran diferencia en esta posición. Porque las blancas tienen mucho mejor desarrollo. Que en la posición Lasker. Esta es la posición Lasker. Esta es la posición Fischer. Hay una diferencia abismal. Del mejoramiento que tuvieron las piezas blancas. Con eso cierro la partida de. Don Carlos. Gracias por pedirme la partida. Saludos maestro. ¿Cómo estamos Pedro? A ver. Vamos por orden. Analizá la mía. Me dice Ben Ben. Ben Ben. Hay algunos. Ya que me perdí. Perdón. Eh. Ben Ben. Me dice analizá la mía. ¿Cómo no? Vamos a buscar la partida. Esperen que voy a buscar. Voy a buscar la partida de Ben Ben. Veo que ganaron Marcelo Galcerini en la mesa 1. En la mesa 2 ganó Hamble Araya. En la mesa 9. Veo que ganó Germán. Contra Genaro. Que tuvo muchos problemas de conexión. Genaro es el más pequeñito. Tiene 8 años. Carlos Da Silva. Dijimos que le ganó a Iván Belsito. Eh. ¿Qué más? Benjamín. Jugaste en la mesa 18. 23 mesas jugamos hoy. Eh. 23 mesas jugamos hoy. Eh. Hubieron 3 jugadores que pidieron descanso. Veo que también Ricardo de Poi ganó a Carolina Juanicó. Hinchas de Nacional. Hinchas de Peñarol. Juntos. Carolina seguro que le aflojó para ir a ver. Terminar de ver el partido de Nacional. Y Benjamín. Vamos a ver qué pasó con Benjamín. Vamos a copiar acá. Voy a volver. Así veo los tableros por si pasa algún incidente. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver la partida de Ben Ben. Ben Ben. Dame un segundito que ya coloco las piezas en su lugar. Ahí estoy. Bueno Ben Ben empezó con. Benjamín empezó con. D4. Ben Ben porque aparece acá como Ben Ben. Entonces me queda en la cabeza. ¿No? ¿Cuál es el torneo? Me preguntan. Es un torneo pensado online. Eh. Que se juega en la academia. Denau 64. Y que tiene en este momento 49 participantes. Hoy se jugaron 23. Se están jugando. 23 mesas. Y estamos viendo la partida de algunos compañeros que me la piden. Que por ejemplo. Benjamín Martelo contra Mateo Panetta. Uh. Dos rivales complicados. Que vienen en alto progreso. Ahí. Un peón dama. Un gambito dama. Uh. El gambito. El gamboto. ¿Quién me sabe decir cómo se llama este gambito? A ver. ¿Cómo es que se llama? Que se me olvidó. Alvin. Delfín. Delfín iba a decir yo. El gambito. Alvin. ¿Saben que cuando yo recién empecé a jugar al ajedrez. Eh. Había un señor. Elías Aguilera. Que bueno. Ahora. Falleció. Ya muy mayor. Fue vicecampeón uruguayo. Creo que dos veces. Y. Le gustaba jugar esto de negra. Entonces yo lo tenía que estudiar sí o sí. Gracias Gages. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Germán me dice. Charly. Pedile a vos que. Te dama. No, no. ¿Qué me están pidiendo? Perdón que no vi. Analizar la mida. Y Charly. Ustedes pidan. Ustedes pidan. Lo que pasa es que cuando analizo la partida no estoy leyendo todo el chat. Pido disculpas. Pero. No soy tan polifuncional. Bueno. El contragambito. Alvin. Aquellos que les gusta jugar la francesa. Les tira un pique. Pueden jugar E3. Y es una francesa con colores cambiados. No está mala idea. Bueno. La cuestión es que acá. Si el blanco quiere refutar el gambito. Se hace peón por peón. Y a D4. Uy. Este es un error. Este es el famoso error de Lasker. Fue Lasker el que inventó esta línea. Eh. Acá ven. Hay que jugar primero caballo F3. Primero caballo F3. Ok. Y acá las negras pueden jugar con C5. Con caballo C6. Si juegan con C5. Ahí si jugas C3. Y empezás a molestar este peóncito. Ok. Igual. Lo que más se recomienda es jugar G3 y el fianchetto. ¿Está? Para presionar por la gran diagonal. Porque al avanzar el peón. Obviamente esta diagonal. Queda servida en dos panes para vos. Bueno. Eh. Con caballo F3. Caballo C6. Aquí. Eh. Me acuerdo que me tiraron un pique. Te estoy hablando del año 85. Eh. Le tiran un pique. Y había que jugar a 3 primero. Me. Germán me dice que mire el Whatsapp. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que mire el Whatsapp? Ojo a lo que mandaste. Ahora miro. Bueno. La cuestión es que a jugar E3. Esto es un error táctico. Bastante común. Me mandaste un audio Germán. Sabes que todavía no pude ni salir del coso. El coso. Veo que dice torneo. No. Cerrá la página nomás Germán. Ya está. Ya está registrado el. La partida. Oh. Refes. Eh. No. No. El resultado ya está. Quedate tranquilo Germán. Ya. La partida terminó. Es como firmar la planilla. Eh. Si quieren ustedes mirar la partida. Cuando salen de ahí. Se van al pareo. Y cuando están en el pareo. Y ven el resultado. Aparece un ojito. Y ahí pueden entrar a mirar la partida. Inclusive la pueden analizar con el motor. Y demás. Y sacar nota. Bueno. Esto es un error por alfil B4. No es un error decisivo. Pero ponen reales problemas a las. A las blancas. Que ahora tienen que parar este jaque. Entonces. Contra alfil D2. Te juegan esta jugada intermedia. Que por suerte. Te diste cuenta. Que contra alfil por alfil. Te juegan peón por peón. Claro. Si comes rey por peón. Dama por dama. Y estas perdido. Y acá existe un truco. Que es. Rey E2. Y a ver. Que jugarían ahora de negras. Espero que le haya quedado contestada. La pregunta. Al amigo. Germán. Si si. Salirte de la página. Sin problema. No hay problema. Lo que si tienes que ver. Es el tema de la configuración. Viste que todos. El tablero no se ve tan pequeño. Igual. Me hubiera gustado ver una foto. De. De. Como veías el tablero. Porque. Me sorprendió eso. Realmente me sorprendió. Lo que me dijiste. Muy bien. Exacto. Aquí. Si pedimos dama. Esta no da tanta ventaja. Porque. Después de dama. Porre y porte. Comer la dama. Y la partida sigue. Inclusive. Esto. Debe estar. Más o menos parecido. Por la pareja de alfiles. Bueno. No importa. Bueno. La cuestión es que acá. Tenemos que. Este hack acá. Es decisivo. Si este caballo. No pudiera venir a F3. Entonces. Lo que hace el negro. Es. Corona. Caballo. Muy bien. Entonces. Ahora. En caso de torre por caballo. Al fin G4. Es decisivo. Porque. Captura la dama. Verdad. Ya no está el caballito. Que. Defiende. Y si hace otra jugada. Por ejemplo. Rey E1. Acá se gana. Con. Dama. H4. Y. El rey. Tiene que venir. Bueno. Si. 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 Eh. Y si viene. El rey a d2. Esta posición. Para las negras. Es. Super ganada. El caballo. Está defendido. Indirectamente. Por el jaque. Entonces. Por ejemplo. Se puede jugar acá. Atacando el alfil. Y cuando el alfil. Defiende. Las piezas negras. Salen. Como perico. Por su casa. No. Y. Las blancas. Están perdidas. Así. Directamente. Que me dice. Nano. Me dice. Como hago. Para guardarme. La partida. Eh. Cuando termina. El torneo. Te vas a la primera. Página. Del torneo. La parte principal. Del torneo. Y ahí dice. Pgn. Y ahí te van a quedar. Todas las partidas guardadas. Si no. La otra es. Vas al emparejamiento. Entras en el ojito. Del lado de tu resultado. Y ahí te abre. Un tablero grande. Y ahí le decís. Copiar pgn. Y te la puedes guardar. A ver. Ah. Ok. Eh. 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 Jambre. Eh. Lo que acabo de explicarle. Al compañero. Nano. Es exactamente lo mismo. Terminan la partida. No sé si acá se verá. A ver. Van a emparejamiento. Ah. No se ve. Qué lástima. Tendría que ir a la otra pantalla. Miren. Creo que en esta pantalla. Si se ven. Ven que ahí aparece un ojito. Apretan en ese ojito. Y se les abre. Ah. Pero no se ve. No se ve bien. Pero arriba de esto. Ahí ustedes tienen para analizar la partida. Tienen para copiar la partida. Tienen el motor para poderla ver. Tienen para duplicarla. Para setear posiciones. Y ahí pueden hacer de todo un poco. Y del lado izquierdo. Que no se ve en la pantalla. Tienen una opción. Que ustedes mismos pueden ir a buscar. Que. Se llama. Estudios. Como era. Uy. Ahora no me acuerdo. Practique. Tiene una opción de practicar. Database. Deport. Ah. Tiene una opción que se puede usar eso. Bueno. Vuelvo. Vuelvo a la partida. Porque si no. Se nos va a ir a recontratarse. Vuelvo a la partida de Benjamín. Que está súper interrumpida. Pero. Está bueno que me hagan esa pregunta. Para conocer el sitio. El sitio. Lo tienen que ir a la barra izquierda. E ir explorando. Pauta por pauta. Todas las opciones que tiene. Ok. Ah. Lo viste Hamlet. Bien. Ustedes tienen que practicar. Mientras están jugando el torneo. Tienen seis semanas para practicar. Inclusive tienen una opción. Para jugar a ciegas. Para entrenar a ciegas. Está muy bueno. Eh. A mí me encantaba jugar a ciegas. Y ahora lo dejé bastante. Pero. Me entusiasmó. Me entusiasmó. Entrenar las partidas ciegas. Está muy bueno. Y cada tanto. Si uno se olvida. Puedes decirle. Que muestre la posición. Bueno. Volviendo a la partida. Eh. Benjamín. Utilizó muy bien. La jugaba peón por peón. Y en esta posición. Bueno. Te cambiaron la dama. Y esta posición. Es más o menos pareja. Lo que pasa es que este peón. Tarde o temprano. Va a fallecer. ¿No? Bueno. Después de caballo F3. Amenazan comer. Recuperar. Enrocan largo. Está. Te recuperaron el peón. Y esta posición. Se puede decir que está leve. Ventaja para las negras. Eh. Obviamente. Tenés un peón aislado. En la columna E. Tenés un retraso. Muy importante. Desarrollo. No. Porque el alfil de F1. Y la torre de H1. Están apretadas. Pero. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Seguramente. Acá una jugada como rey F2. Se hace necesario. Preferiste jugar torre de 1. No. No te quisieron cambiar torres. Muy probablemente cambiar torres. Hubiera sido la mejor opción. Porque el peón de C4. Está perdido. ¿No? O me equivoco. ¿Qué pasa si me como el peón? Te colgaste este peón. ¿No? ¿Qué pasa si me como ese peón? No pasa nada. Ahí te me dejaste un peón. Sí. Acá la jugada parece. La más sabia parecía rey F2. Para tener este peón defendido. Igual la posición de las blancas. Es media. Media rara. ¿No? Porque te van a bajar el caballo. Y te van a jugar una torre por acá. ¿Verdad? Entonces. Parece súper rara la posición de. De. De la posición. Este. Bueno. Volviendo hacia atrás. Eh. Bueno. Acá comió. Y. Te tiene que cambiar torres. Uy. Se colgó. Claro. Acá tiene que cambiar torres. Si vos comes. Claro. Te tiene que cambiar torres. Y. Y. Vos acá. Tenés que comer acá. Y ahí sí. Creo que te puede comer el peón. Todavía las negras estaban bien. Pero de la forma que lo hizo. Ahora me di cuenta. Pegaste este jaque intermedio. Y la torre está indefensa. ¿No? Buena jugada intermedia. Benjamín. Se fue la torre. Bueno. Ahí está. Te comiste la torre. Y acá ya te comés el caballo también. Y. Entiendo por qué Mateo. Abandonó la partida. Bueno. Interesante partida. Especialmente por el tema teórico. Espero que le haya ayudado un poquito el tema de la. El tema de la. De la. De la teoría. ¿No? Este. A ver qué otro compañero estaba por ahí. Que me dejé algunos mensajes hacia atrás. Siempre se puede aprender un poquito más. Me dejé algunos mensajes por atrás. ¿Algún otro compañero que ande por ahí? Que quiera ver la partida. Eh. Sí. Camilo. Vamos a tu partida Camilo. Vamos a ver tu partida. Vamos acá en parejamientos. Marcelo. Repito. Le ganó a Irene. Araya. Hanble. Le ganó a Francisco. Veo que Gonzalo. Espere. A Javier. Bresito. Germán. A Genaro. Eh. Emilio Ávila. Le ganó a Jorge. ¿Quién más? Iván. Bueno. Carlos. Con Iván. Camilo. Acá estás Camilo. Eh. Jugaste con Nicolás Medina. Vamos a ver tu partida. En un segundito. Que copio acá. Y me voy al tablero de análisis. Y. Vamos a ver la partida. En cuestión. A ver si la puedo cargar. Vamos a ver la partida de este. De Nicolás. Y de Camilo. Ahí está. Bueno. Acá vamos con tu partida. Camilo. Eh. Arrancaste con. Un C4. Ah. No. No la había cargado. Ahora sí. ¿No? Ahora sí se ve. Bueno. Arrancaste con una apertura inglesa. Nicolás. Nicolás. Perdón. Eh. Camilo iba de negras. Nicolás arrancó con una apertura inglesa. Ahí. Bueno. Muy bien. Los dos. Jugando la teoría. Una siciliana. Abriendo la posición. Bueno. Este cambio. Es favorable a las negras. Fíjense. Ustedes se dan cuenta. Cuando un cambio. Es favorable al otro. Porque hacen así. Se dan cuenta. Miren. Antes del cambio. Hay una pieza en C3. Y una pieza negra en D5. Después del cambio. Hay una pieza en D5. Y falta la pieza de C3. O sea que. Las negras ganaron un tiempito. De desarrollo. Es verdad que. El E4. Ese. Puede molestar un poco. Pero tienen que acordarse que. El. El mochuelito. Este D3. Puede ser fácil de atacar. Además de que deja encerrado. Este alfil. No. Bueno. Hacke intermedio. Hacke intermedio. Tapó. Ahí puede jugar alfil B4. Se cambia. Bueno. Este. Justamente. Este alfil. Era el alfil bueno. Tuyo. El alfil bueno. De las blancas. Perdón. El alfil podía jugar a través de los peones. Entonces. Este alfil. Este cambio. Favorece. Claramente. A las negras. Que tenían un peón en casilla negra. Bueno. Acá. Creo que se colgó este peón. ¿No? Tenía que tapar de dama. Se colgó de. Se colgó de caballo. Exacto. Gino. ¿Cómo te va? No te habías visto. Bienvenido. Gino. Qué grande. Dice. Vamos arriba. Se colgó el peón. Aprovechaste. Camilo. Y bueno. Acá. Mejor posición. Y peón de más. Para las negras. Saliste despedido. Te dijiste. Vamos a volver a casa. Vamos a quedarnos con la fruta de más. Eh. Eh. Bueno. Torre B8. Para defender el peóncito. La otra era jugar B6. Especulando que en algún momento juegues D4. Y C5. ¿No? Y hacer un poderoso. Peones ahí. Una. Una poderosa cadena de peones. En casillas negras. Bueno. Acá. Abrió la posición. Comiste. Comió. Comiste. Comió. Y. Ahí por fin vas a solucionar. Además te vas a adelantar con este peón. Y ya son 3 contra 1. Es peligroso. Demoraste un poquito. No importa. Se viene. Se va la dama amenazando el peoncito. Avanzaste a 5. Bueno. Estos cambios favorecen claramente a las negras. Había un dama C5 intermedio también. Alfil a 6. ¿Qué intentarás hacer con ese alfil ahí? Alfil por acá. Y se colgó el alfil. No. No se colgó el alfil. Pero ese hacke ahí. Resulta decisivo. Porque queda con el rey totalmente encerrado. Bueno. Acá tenías alfil B5. Y dama F2. ¿No? Y. No sé qué pasa acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Estás amenazando mate por todos lados. Ponele que juegue H3. El alfil viene acá y se cae este peoncito. Bueno. Dijiste. Amenazó mate y cambió damas. Y no se dejó el mate pero anduvo pegando en el palo. Bueno. Ahí trajiste el rey. Decidiste entrar en este finalito. Bueno. Y acá te cambió los alfiles. Y ya con esta. Lista de peones de 3 contra 1. No tenés. Posibilidad de ninguna de equivocarte. ¿No? Bueno. Ambos reyes empezaron a caminar. Y bueno. Ahí empezaste. Lo que pasa es que acá ya. La técnica. Es igual. Porque la ventaja de las negras es enorme. Súper enorme. Bueno. Acá F4 capaz que te podía molestar un poquito. Pero supongo que este final lo ganás. Este G4 fue peligroso. Porque tu rey queda preso de este peón. ¿No? Tendrías que ganar de este lado y no lo. Creo que lo. Sí. Lo deberé ganar. Pa. Este final lo ganás. Pero sabés que con. No había. No había puro ninguno. ¿No? Este. Pero. Bueno. Acá creo que lo más sano para vos. Lo más rápido era H4. ¿No? Desarmar los peones. Porque si juegas G4. Venís acá y te comes este. Después te comes este. Y después este de G4. ¿No? Y si come. Pimba. Te vas a comer este peón y este. ¿No? Y si. Está. Y no se puede quedar quieto. Ahí equivoco. Ahí. Este peón acá te complicaba un poco Camilo. Por suerte él te copió. Está. Y ahí sacaste un peón libre. Dos peones libres. Y ahí está. Se fue Pepe. Y después está acabando. Bueno Camilo. Para revisar la partida. Para revisar el juego Camilo. Este. N. Ah. N. Eh. Nicolás. Son Nicolás. Ahora si te saco por el nombre y el apellido. Medina. Si. Te dejaste el peón en B2. Dos. Pero. Bueno. Mi recomendación. En la apertura. Es. Que. No tenés que adelantar el desarrollo. Al contrario. Eh. Lo más clásico acá. Es. Fianchetarse. Si. Así que. Bueno. Más o menos. Este. A ver si hay algún compañero que me quiera decir algo. Porque están jugándose las partidas. Le voy a pegar un ojito a las partidas. Vamos a las partidas. Que. Que dan muchos resultados todavía. Eh. Hortensia. Bien. Bienvenido. Bienvenida. Y. ¿Quién más? Tino. Bienvenido también. Al canal. Gracias por seguir el canal. Bueno. ¿Qué estoy viendo acá? Marcelo. Balcerine. Le ganó a Irene. Hamble. Eh. De negra. Ganó a Francisco. Gonzalo. Le ganó a Javier. Estoy viendo que Guillermo y Gabriel Berruti están ahí. Dándose como en bolsa. Bueno. Guillermo. Eh. Es esta partida que está acá. La que señalo con el mouse. Las negras tienen calidad de ventaja. La de Diego Griselka y Nicolás Juanico. Una partida. A ver cómo está. Diego tiene. Bueno. Está. Está peleada esta partida. ¿No? Hay afiliado de distinto color. Y la dama negra está metida en la posición de las blancas. Partida complicada esa. ¿Eh? Me parece interesante. Este. ¿Quién serás, sustencia? ¿Quién serás? ¿Quién serás? Eh. Tabaré está jugando con Marcos. Tabaré va con. Opa. Está interesante la partida esta de Tabaré. Tiene. Tiene algunos defectillos en la posición de su rey. Pero está interesante ese juego. Eduardo está jugando con Ricardo Sánchez. Yo pensé que ya había terminado. Porque te vi acá. Dije. Ah. Ricardo está acá con nosotros. Seguro que ya terminó la partida. Pensé yo. Este. Pero no. Está. Está ahí la partida todavía. Está. Por decidirse. Eh. A ver que voy a refrescar. Porque no veo correr los tiempos. Voy a refrescar la página. A ver que hice. Déjame un segundito. Ahora sí. Sí. Cambió un poquito algunas cosas. No. Sigue todo igual. Ahí va. Eduardo está con. Con Ricardo. Y le toca mover. Si no estoy viendo más. Eduardo. ¿No? 12.50 ahí. Ahora sí. Me estaba corriendo el reloj. Dije. Mmm. ¿Qué pasó? Le decía que Camilo Pereira. El amigo del canal. La super bestia. La que pueden retar cuando está presente. Contra el otro compañero del canal. Christopher. Que está. Está bastante interesante esa partida. Eh. Está luchada. Me parece el rey blanco está corriendo riesgo ahí. Está corriendo riesgo. Le hizo una ventanita. El rey blanco. El rey negro tampoco tiene problemas. Tacuabé. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo se nota? Estás trabajando. Ni sabés en qué horario estamos. ¿No? Jorge. Rodríguez. Eh. Emilio. Le ganaste a Jorge Rodríguez. En su debut. Eh. Ah. Le hiciste un ataque. Le hiciste un anteojito. Tacuabé. Al amigo Jorge. Jorge. Bueno. Veo que. Bueno. Carlos Silva. Ya habíamos visto que él. Había jugado la partida con Iván. La de Camilo ya la vimos. Ignacio. Ignacio estaba enfermo. Mi hijo Ignacio que jugó medio engripado. Esperemos que se mejore pronto. Pero acá ganó Facundo. Facundo. Facundo Muniz le ganó a Ignacio Villar. Este. ¿Qué más vemos por acá? Raúl Piri. Están jugándose con Mariano. Linda. Partida. Pareja partida por lo que estoy viendo. Eh. Está pareja esta partida. Está interesante. Esa partida está linda para mirar después. Eh. Gastón con César. Se están dando el mansalvo a Gastón y César. Eh. Otra partida de lucha. De. De ida y venida. Eh. Está interesante esta partida. Esta es la de la derecha del todo. Está interesante. A ver qué más. Gonzalo Amaya. Eh. Carlos Caiglaver le ganó al amigo Gonzalo Amaya. Eh. ¿Qué más? Ah. Le dio un doblete. Fíjense. Le dio una horquilla ahí. Por algo dicen que el caballo es el pulpo del ajedrez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lorenzo. El campeón del último torneo. Está jugando con Omar. Y es un final parejo. A pesar de los peones doblados de Omar. Eh. Atentos y estudios que ese final es parejo. Eh. Mapachés. Este. Muchas gracias por el rey. Me mandó un rey desde su canal. El amigo Mapachés TV. Este. Muchas gracias. Mandó unos cuantos compañeros para el canal. Así que bienvenidos. Eh. Estamos viendo. La primera ronda del Open de Nau 64. El primer torneo pensado de Nau 64. Buen Caide. Bienvenido compañero. Vamos a ver que estábamos viendo por acá. Esta partida. Lorenzo. Recia. Es la partida esta que estoy señalando acá. La segunda de la izquierda. Eh. Fue campeón del torneo pasado. Empató con Christopher el primer puesto. Pero por sistema de desempate le ganó. Eh. Acuérdense que este es un torneo suizo. Seis rondas. Y se va a jugar por seis martes. Eh. Después bueno. La de Benjamín contra Mateo. Ya la vimos. Ricardo Dipoy le ganó a Carolina Juanico. Alejo Zagardoy también le ganó a Felipe. Otro compañero que nos sigue. Gracias. Fran Pedre. No. Fran Pedre era. Sí. Fran Pedre. Fran Pedre. Sí. Lo dije bien. Perdón. Y bueno. Y un poquito más abajo. No se ve el de tablero. Pero Ernesto Leston está jugando con Nicolás Pérez. Y Camilo Meneses hizo tablas con León. Cardarelli. Quedaron rey contra rey. Esos dos reyes que ven ahí. El único que quedó en el tablero. Y Nayara Fabra está jugando con Ernesto Blanco. Una partida súper interesante. Si hay algún compañero que esté jugando el torneo. Y quiere ver una de las partidas. Saben que. Estamos a total disposición. Y que haya terminado la partida. No se hagan los vivos. Porque me dicen. Ah. Yo quiero ver mi partida. Y capaz que van en la jugada veinte. Y quieren ayuda. Sin duda. Así que. Partidas súper interesantes. Se han producido en el tablero. Señores. Ese. Ahí. El amigo Gino. Gracias. Amapachés TV. Por. El Ray. Ya lo vamos a agregar de amigo. En cualquier momento. Después que salgamos de acá. Me tenés que hacer acordar. Gino. Agregarlo de amigo. Estoy viendo algunas partidas ahí. Esta. Esta partida es la que me interesa más. Que. Tabaré Caballero es un chico de diez años. Hace un año y medio que juega ajedrez. Es de Colonia. Y. Eh. Está jugando con Marco Sander. Que. Es un jugador ya avanzado. Eh. Grande. Mapa. Bienvenido también. Gracias por seguir el canal. Compañero. Y. Eduardo. Y. Ricardo. Están haciendo una partida súper interesante. Estoy viendo acá. Es la partida acá. Que vemos. Eduardo. Tiene siete minutos el reloj. Ricardo. Tiene veintiséis. Y. Claro. La posición de las piezas. De las negras. Está un poquito rara. No. Pero. Las. Blancas. Tienen al rey. Ahí. En el medio del tablero. Eso puede ser algún negocio favorable a las blancas. El tema es qué pasa si alfil por G6. Dama por G6. Bueno. Sacó el alfil. Parecía interesante, ¿no? Cambiar alfiles y jugar dama por F4. F4. Bueno. Se toca los dos mochuelos. Vamos a ver qué hacen las negras. Una jugada interesante para las negras. ¿Cuál puede ser la jugada interesante acá para las negras? G3. No. Porque mejora la dama. Habrá que jugar F3. Y sacrificar. Bueno. Ya que se va a perder un peón. Sacrificarlo, ¿no? Si el rey de Ricardo no está nada bien. Y atención que Tabaré. Entró en un final con un peón en A3 libre. Pero claro. La torre negra lo está atrapando bien, ¿verdad? Que... De rey en rey. Te pasás, eh. Impasive, eh. Que nivel. De rey en rey. Te vas pasando de un lado para el otro. Y vas siguiendo... Los canales. Luisón. Que grande, Luisón. Que... Ya no estás más en... En chef.com. No sabes que... que de tablero, estaba hablando del tablero este de la izquierda ahí, Marcos y Tabaré de razón, no se veía muy bien mal yo ahí, ahí lo vemos mejor y después estaba hablando de la partida de Eduardo contra Ricardo esta era la otra partida que decía que me parece que las negras tienen que jugar un F3 ahí, ¿no? ya que van a perder un peonciño este tirarlo para adelante que más remedio después de alfile 2 que más remedio ahí se ve bien pasé a ver que es lo que dice el compañero si, lo veo en todos lados en Chess.com, en Chess en Chess24 estuvo el otro día, ¿no? hace menos de 3-4 días puede ser lo voy a hacer algo en Chess24 también ah, desde enero mirá, allí no la tiene más clara que yo para dedicarse a sus proyectos personales un gran tipo más bien ojalá que le vaya súper bien la verdad que concuerdo con ustedes una gran persona Luisón una familia hermosa se dedica a lo que ama así que bueno les deseamos de todo corazón que que ande volando ya algunas veces lo he entrado y he saludado lo que pasa es que yo cuando entro a ver algo tiene que ser así tipo no tengo mucho tiempo hoy entré estaba analizando una partida que estaba jugando en Liché pero habré entrado, no sé cuatro minutos como mucho además siempre está lleno de gente mirándolo eso es súper importante bueno vamos un poquito más abajo acuérdense si hay algún compañero que jugó el torneo y quiere analizar la partida les voy a contestar al WhatsApp porque yo les mandé la información por WhatsApp bueno, Carlos recién veo el mensaje de Carlos pero con la partida de Carlos ya la vimos acá Felipe dice me dejé la dama qué desastre bienvenido G su forever bienvenido compañero vamos arriba Irene dice la mía es inalizable dice bueno Ignacio me decía claro Ignacio estaba enfermo dice pensé que iba a jugar como pensé que iba a jugar como tal porque estaba enfermo dice ahí Camilo me estaba preguntando pero yo ya le contesté de cómo se analiza me preguntan si puedo analizar la de León vamos a analizar la de León vamos a leer recién veo por el WhatsApp el mensajito a ver dónde está a ver dónde está León Germán Genaro Jorge Emilio Carlos Iván Ignacio Facundo Mateo Benjamín dónde está León que no la veo acá está León que hizo tablas con Camilo vamos a ver esa partida otro compañero más que nos sigue Tincho cómo estamos Tincho este si es el Tincho que yo creo que es vamos a ver ahora me dirá si es el Tincho que yo creo que es porque solo solo conozco a un Tincho ahora puede ser que conozca dos eso está claro ¿no? bueno me pidieron para ver la partida de Camilo con León otro chico súper joven León tiene 10 años también atenti soy muy manco para el ajedrez dice el Tincho no sos ese este yo me he comido un Pincho bueno les cuento el que va el jugador que va de negras tiene 10 años les aviso no se hagan los locos vamos a ver esta partida que me mandó mensaje para que la viéramos espero que estés conectado espero que estés conectado no vi que me hablara por el chat si estás ahí León decíle a mamá a papá que te hagan ahí rápidamente una cuenta de Twitch así podemos chatear y podés seguir el canal ¿ok? bueno ¿qué es esto? una apertura inglesa a lo cual las negras respondieron clásicamente con una defensa india bueno caballo C6 no se utiliza tanto es más común jugar C5 o D5 ocupando el centro pero caballo C6 es una jugada súper normal yo jugaría de blanca C4 acá pero se nota que Camilo está siguiendo un esquema clásico ¿no? de sacar el caballo por acá y eso que le expliqué el otro día que primero tiene que sacar el caballo por C3 pero no me está haciendo caso bueno acá se está dejando doblar peones pero obviamente no se deja le hace oposición con su alfil una especie india de dama atención dama C8 protegiendo el alfil ¿no? para poder sacar este caballo y cambiar el alfil poderoso del blanco me parece bien ¿eh? es medio complejo estamos de acuerdo el sistema Botvinic pero hay que acordarse que hay que sacar este caballito por C3 León juega de negras que dice recordar dar vuelta al tablero si vas con el negra lo que pasa es que sí, es verdad pero no está presente León hasta que no se haga la cuenta no vale A3 A3 ¿qué pasa acá? ¿quiere ganar espacio? caballo E5 fíjense quiere aprovechar el agujerito acá el agujerito acá el peón en C4 buena jugada de las negras las blancas defienden algo y cuidado que acá cambia alfiles tiene un jaque atención cuidado que el caballo quiere colarse el blanco se tuvo que debilitar y la dama acá quedó mirando con ojitos al rey negro atenti estudio alfil C5 otra pieza que sale se mete un anteojito ahí o me parece a mí creo que acá tenía que jugar C5 hay anteojito anteojito a la 1 anteojito a las 2 anteojito a las 3 no lo hace en realidad capaz que pensó que que al anteojito caballo por peón era buena pero en realidad existe F3 y le toca el caballo el otro y el alfil el que 3 ataca uno se come y si come de dama no cambia nada porque F3 toca la dama el peón toca el alfil el caballo etcétera bueno ojo a la táctica León ojo a la táctica Camilo alfil se va para atrás pasó el peligro pasó el peligro D5 abriendo la diagonal al mejor estilo Anan ¿no? como Anan ¿se acuerdan la última partida que Anan y Topalo jugaron en el match del campeonato del mundo? Topalo iba de blancas y Anan le jugó una posición algo así parecida pero con el alfil acá y le jugó un F5 y le inmortalizó a Topalo bueno jaque que veo jaque que doy las negras pueden bloquear de varias maneras prefiere tapar del caballo E come en el centro come en el centro esto es peligroso porque ese rey ahora se refuerza las casillas blancas alfil F4 hay que sacar las piezas busca el cambio no le importan los peones doblados porque dice después igual este peón me lo voy a manchar y los peones doblados dejan de existir captura le indeseza un poco los peones y hay una jugada intermedia seguramente pensó que tenía dama por peón y se dio cuenta que el caballo estaba en el aire entonces otra opción era jugar caballo F6 para recuperar el peoncito bueno intermedia la dama se va torre ataca caballo miren jugada intermedia torre defiende torre ataca la columna todas las piezas negras están jugando el negro puede jugar caballo F6 el blanco tiene peón de más pero son peones débiles las negras tienen el dominio de ambas columnas las blancas lo están peleando rompen el flanco dama trata trata de abrir un frente acá camilo captura come come porque si no la torre 8 podía quedar en el aire y ahora G5 que buena jugada G5 recupera el peón ¿no? ¿por qué? y además se hace un aire no puede jugar caballo por D5 porque ahí viene torre 8 y mate con tomate ¿no? entonces miren la jugada que vio brillante toca el caballito el caballito se va a comer pasto y ahora otra jugada intermedia podía venir a comer este peón y a crear problemas pero prefiere jugar una jugada intermedia para desarmarle el enroque bienvenido Juan Cristian C bienvenido compa y acá el caballo está en peligro peón por peón bueno ¿acá qué pasaba la dama de 5? toca la fruta toca la fruta toca más fruta estaba todo medio en el aire ¿no? no puede jugar F4 el caballo tiene que venir para E4 pero le están comiendo en F3 ¿no? peón por tiene que comer porque si no es peón de menos dama por tapa tapo tapa y esta posición debe estar mejor para las negras ¿no? dama acá y viene a aumentar presión en cualquier momento perdón en C4 y y las blancas estaban pasándola súper mal bueno la cuestión que come ahí el caballo retrocede se parece que se endereza la partida igual las negras parece da miedo ¿no? poner al rey y la dama en la misma en la misma diagonal bueno acá se cuelga el caballo torre C3 que buena jugada obliga a torre F1 no jugó dama D1 las negras vienen a buscar presión vienen a buscar presión cuidado que amenazan caballo por H2 H3 cuidado que hay un hack acá le gana calidad quedó ganado León quedó con calidad de ventaja las blancas zafan de la de la de la clavada ay sacrificó devolvió material capaz que pensó que ganaba el final igual queda con ventaja ¿verdad? bienvenido secca y la vez Carlos bienvenido Carlos probando 1, 2, 3 alumno de pirata alumno de pirata ¿qué es eso? bienvenido Carlos vamos arriba bienvenido al canal bueno torre F3 que lástima porque acá podía mover la torre por ejemplo a B3 y comerse el mochuelo de B4 devuelve el material gana un peón queda con peón de menos con peón de más león pero pero es un final de dama saben que los finales de dama son súper difíciles aunque si el cambio de dama puede favorecer claramente a las negras y si no gana anda pegando en el palo este se come el otro peoncito las blancas comen el peón de a7 se cambian damas ay creo que este cambio de dama favorece única peón por rey traíamos al rey venía el rey a comerse este otro peón veníamos con el rey y esto no se gana che si se gana se tiene que ganar ¿no? rey acá y cuando come vengo y clincaja el rey demora 1, 2, 3 tiempos 1, 2, 3 y queda con este libre o sea que ganaban las negras matemática pura no hay que analizar más bueno dama de 2 pega un jaque pega otro jaque pega otro jaque pega otro jaque da otro jaque avanza el peoncito juega con g4 las negras igual siguen estando mucho mejor busca el blanco desesperadamente un empate con tablas pega un jaque por acá quiere tapar dice que no quiere tapar se va jaque cuidado jaque peón adelante está ganado jaque tapa jaque gana las negras vienen las negras comen ay se va el peón ay tablas 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 como es esto rey acá y es tablas increíble porque le hace oposición lateral y como gana acá tiene que hacer el rodeo por atrás no si no me equivoco acá hay oposición lateral porque el blanco ahí puede jugar rey f3 y es tablas no bueno g5 perdón pensé que rey f3 también era tablas pero no volvíamos a la posición anterior acá las negras entonces ganan con rey g2 o con h6 o con f6 como es esto creo que con rey g2 gana rey g2 y si g5 rey viene ah y le hace oposición esta no gana para que final complicado este y la otra es jugar h6 y si juega rey f5 rey g3 y si g5 bueno se va gana muy fácil gana corona antes y si no pierde igual está bien y si viene para f3 f6 y cuando viene le hace el tiempo de vuelta con rey g2 contra rey acá rey acá y por más que se coma cualquiera de estos dos peones que vaya a comerse se come y el otro corona ah que final interesante este no era fácil ganarlo parecía más fácil al principio pero después g5 le hace oposición lateral bueno y esto ya está hablando ahí ya no podía haber hecho un tiempo a ver si el otro compañero se iba a comer el peón ahí si gana con rey g4 pero está jugando rey acá ven que los peones no tienen movimientos sin ser capturado y bueno acá come y se va a comer y ahí dejaron en empate que partida que impresionante que partidaza que jugaron Camilo y León era un tire y afloje como no Carlos ya voy por ella vamos arriba alumno vamos a ver la partida vamos a ver la partida de vamos a volver para atrás vamos a volver para atrás a ver si veo algún resultado bueno Guillermo Recalde le ganó a Gabriel Berruti ese resultado no lo teníamos computado todavía Christopher le ganó a Camilo ese resultado tampoco lo teníamos a ver que resultado me faltaba ver los demás ya los había nombrado ahora vamos al partido de Carlos con Gonzalo ya lo vamos a ver a ver que más Felipe terminó ganando se colgó la dama pero terminó ganando impresionante este M14 quiere regalar bono que te pasa no no como se nota que no es tuyo que cosa esta gente ¿dónde está la partida de Carlos que recién la acabo de verla ¿dónde estás Carlos? Carlos Carlos recién pasé por ahí acá estás mesa 11 no Carlos no era mesa 11 a ver quién más esperen que alguien entró quién entró a ver alguien entró al meet al meet pero estamos en Twitch estamos en Twitch claro no invitas más entonces ¿qué haces Critofer? ¿qué haces José? ¿cómo estamos? yo pensé que ya no contaba con tu presencia acabo de nombrar de que habías ganado ¿sí? mirá vos hace 30 segundos atrás y mandaba la felicitación y la gran partida que jugaste pero le ganaste a un compañero de equipo vos sabés que cuando me tocó con la Super Best dije wow mirá que duelo dije yo esto interesante nunca habíamos jugado así que es la primera vez ahí está Camilo mirá ya está juntito para disfrutar bueno les cuento que voy a ver primero la partida que jugaron Carlos Cailavet contra Gonzalo Amaya que me la pidió Carlos hace como media hora y lo tengo ahí esperando en el Twitch Carlitos Cailavet gran amigo un saludo para Carlitos que anda por ahí entonces otro sanducero más esta vez los abandonó los abandonó este Sergio otro sanducero otro más otro de la buena camada del club para el sandu al que hay que convencer es a Raúl Raúl juega buen ajedrez si Raúl si pero vas a viste como es él que cosa desconfía que la gente use motores ¿no? por el momento hemos notado que nadie usa motores eso está clarísimo pero Raúl Raúl cerró copas pero pasa que de rato es como yo se aburre de estar tanto tiempo en la computadora aparte me dice no porque yo juego el celular y digo pa estás loco digo yo te acalambra no el celular yo no podría jugar Maui bienvenido gracias por darle seguir al canal compañero otro compañero más desde Argentina San Juan opa San Juan es al norte o al sur al norte ¿no? San Juan es contra Chile ¿no? ah contra Chile pa todos están contra Chile me suena que sí todos jugamos contra Chile sin duda un abrazo grande es una bromita de mal gusto este no dice Camilo que estuvo interesante la partida así que ahora la vamos a mirar vamos a mirar la de la de ¿cómo se llama? la de Carlos ¿qué pasa con Lorenzo Tacuabé? ¿qué pasó con Lorenzo? que me están diciendo ahí ¿para qué? esto es novedad teórica ¿qué pasó con Lorenzo el campeón anterior? a ver que lo estoy buscando Lorenzo está jugando tiene un final un poquitín mejor es esta partida que estoy mostrando acá en el medio del tablero tiene ese finalito que es extraño no me la juego ni por uno ni por el otro lo que sí veo claro es que el blanco si juega rey c4 y le permiten jugar gratis e4 y de 5 sacaría un peón libre y eso puede ser decisivo el único que puedo adelantar bueno voy a la partida de Carlos que está esperando y ya a esta hora Carlos ya está por comer por cenar bueno Carlos fiel a su estilo jugando la querida carreta vieja que pensabas Christopher de esta apertura y yo no te puedo decir nada porque yo le he jugado pero bien interesante que decimos José yo sé que a vos no te cae muy en gracia no José nunca la jugaste te habías dicho ya es horrible yo sabía que iba a decir eso pero no podés decir eso a Carlito no la apertura yo le dije a la apertura a vos no sabemos que es con segunda intención bueno ahí tenemos una super carreta vieja llamado ataque Londres y ahí ponemos la voz de malos bueno D6 una en guerra y la refutación de la carreta vieja estamos viendo se viene el E5 se viene el E5 se viene el E5 no se lo dejan hacer no importa lo vamos a hacer en la próxima jugada bueno otra jugada que se podía hacer acá era torre 8 para no permitir D5 y amenazar E5 bueno la cuestión es que acá mete D5 se vienen los cambios se vienen los cambios no se vienen los cambios y la negra ya tiene una posición super cómoda que podemos decir de esta posición super cómoda para las negras no pasa nada tiene la columna B tiene el alfil bueno podríamos decir que hasta las negras están mejor especialmente si empezamos a buscar cambios presionan en el peón en el peón de B2 defiende Carlos ahí con Núñez y dientes defiende en el mochuelo cambia una pieza defiende bueno acá creo que había que permanecer con este peón ¿por qué? porque las negras tienen mayoría de peones centrales entonces lo ideal es poner los peones en cuarta fila con lo cual harían que su posición fuera preponderante entonces acá creo que la jugada es Dama C7 con la intención clara de jugar E5 y D5 y las negras están un poquitito mejor no es que diga ah que bruto que bueno que están pero el centro es el centro no hay que despreciarlo seguramente jugó C5 el negro para poder jugar el alfil por fianchete y cambiar el alfil blanco supongo yo pero ahora el caballito blanco se acomoda ojo que si lo dejan este caballo se puede colar en C6 hay que estar atento las blancas meten presión en el flanco Dama las negras pueden jugar caballo B6 desdoblar peones prefieren jugar Dama C7 cubrir la casilla C6 se vino el caballo esto lo adelanté o no lo dije vos Christopher vos que estás ahí que no me dejas mentir que dije que el caballo que pasaba si venía a 5 ahora Christopher me deja pipi no como es que dice me dejó pagando que malo que dice Camilo ojo la India de Rey me quedo prendiendo que grande ahí está bueno yo había dicho que acá bueno se colgó la torre sacó el caballito grave error de Gonzalo yo ni había visto en cuanto al jugador había terminado la partida claro en la jugada anterior caballo B6 era buena porque la torre está defendida pero ahora caballo B6 pierde inmediatamente porque viene dama por torre y acá bueno jugó dama C6 que parece una jugada súper decente como caballo C6 tenía una pinta buena buenísima también porque atacaba la torre pero dama C6 dice vamos a cambiar damas y acomoda la dama se va para aquí para allá tenías un doblete ahí también pero bueno ahí qué pasó se me colgó la torre ah pero tiene la torre bueno quedó de tener torre de más quedó con pies además con alfil de más igual es ventaja blanca pero si habrá que estar atento hasta cuando uno está ganado ¿no? se va la dama amenaza otra vez el doblete y ahí ya ahí Gonzalo estaba noqueado Fer bienvenido bueno Carlos espero que te haya ayudado en algo la partida algunos detalles que te dije de la apertura tener cuidado con el centro enemigo no se lo hagas tan fácil porque puede pasar lo que no pasó por suerte buena partida felicitaciones Carlos arrancaste con el pie derecho ¿y quién se viene? ¿quién se venía? ah la de Christopher me dijeron la super bestia ah ahora apareciste ahora apareciste me dejaste colgando me dejaste colgando decir que esto queda grabado y después te lo puedo recriminar toda la vida sí como siempre pero no ¿sabes qué? fui a buscar un vaso de agua y resulta que ya tenía un vaso acá y como que me entreveré ahí me hubieras pedido a mí Christopher bueno ya sé que te puedo pedir pero uno tiene que aprender a volar solo también bueno quedan pocas partidas quedan pocas partidas bueno Carlitos felicitaciones Carlitos un abrazo grande ¿cómo van los partidos? ¿cómo va Peñarol y cómo va Nacional? cuénteme alguien que me ponga al tanto por favor mientras busco la partida de estos dos fenómenos del ajedrez mundial ¿Meñarol va ¿va perdiando? ¿2 a 1 puede ser? ¿o perdió? me estás preguntando a mí no creo que perdió no creo que perdió porque creo que terminó full time dicen sí perdió jugaba contra River Plate y Asunción 2 a 1 perdió mirá vos le hubiera jugado le hubiera costado River Plate y Asunción mirá vos ¿y tienen revancha? son unas preguntas es de ida y vuelta ¿no? no yo creo que ya jugaron ¿cómo? si ganó el otro día Peñarol 4 a 0 no ganó 3 a 0 contra River Plate ah estoy totalmente perdido yo vi que había ganado 4 a 0 contra un equipo brasilero pero le ganó a Corinthians si está perfecto y ahora buscá 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 para eso tenés al tío Google no no sí sí pero esta no es la última fecha no o la quinta fecha creo que la quinta porque era un cerrado era un cerrado es la fase de grupos José ah cuatro equipos hubiéramos empezado por ahí hubiéramos empezado por ahí claro ya jugó contra el Sport un one cash este si jugó contra Corintia ya jugó dos veces ganó allá ganó acá ajá y le ganó a River le ganó 3 a 0 acá y ahora perdió 2 a 1 allá bueno o sea que Peñarol está primero porque me están diciendo así ya clasificó me estaba diciendo ajá me estaba diciendo Camilo le queda contra el Sport no Gino me dice quién me dijo eso no sé alguien me lo dijo Camilo Camilo y dice que Nacional dice que está en fase de grupo y está a la uruguaya calculando con la calculadora en mano ah mirá quién entró el amigo Gustavo y mirá Felipe nos dice que ganó Nacional 1 a 0 qué bien Nacional eso que llegó destrozado con el equipo con tuvo bastante baja por el covicho por el covicho pero si jugó contra Colombia claro y en Colombia se aconsejaron todos anda se armó el taquilombo con eso santo requemao este porque parece que entró viste que hay disturbio y pintó todo el mal sí entonces entre todo eso que se iba a suspender el partido este lo atrasaron entre todo eso entró gente al hotel y como que medio que gente que no tiene nada que ver se metió entonces bueno parece que todos se contagiaron cuando vinieron acá se encontraban con que todos estaban con covicho entonces se armó el taquilombo ¿por qué? porque antes de eso no estaban jugando fútbol en Colombia jugaron solamente esa fecha y ahora se suspendió el fútbol en Colombia de nuevo entonces como que lo tomaban para el churrete ¿qué? ¿lo tiró? sí qué lío viste por el gocerro se queda acá en Montevideo tranqui no pasa naranja no nos metemos en lío sí bueno dice Ben Ben dice Nacional creo que está último sí yo creo que en el final ya estaba afuera ¿no? sí vamos a buscarlo no pero dice que está con la calculadora en la mano me dijo Camilo ah mira bueno genial así que nada prestá atención si Camilo lo dice debe ser así bueno le doy le doy un abrazo grande a Fer creo que no lo había saludado ¿no? un nuevo seguidor Fer Diff y otro compañero más que se suma que se acaba de darle seguir al canal ya estamos en los 1800 octuva octuva bienvenido compañero octubre ¿es octubre o octubre? no bueno vamos a ver la partida de Camilo que va de blanca con Christopher Logi Logi partidaza partidaza y pico vamos a ver yo apostaba por mí pero bueno bueno acá acá te echó para atrás dijo no vamos a hacer una lapim ahí juega de 4 mirá te sacrifica el peón y yo acepté ¿sabés no? te sacrificó el peón así de one quisiera tener a Camilo conectado también para poder ¿no? sí pasale Camilo entra entra el entra el mil Camilo dale Camilo si te pasé dice matemáticamente tenemos chance dice Camilo dale así comenta Camilo la partida ¿qué es esto? regalar un peón y después cambiar piezas claro claro Camilo dale que te queremos ahí entro ahí entro estás ahí Camilo claro buenas buenas ¿qué hace Camilo? sí bueno entra cualquiera como ven al mit entra cualquiera esto va al azar en cualquier momento empezamos a llamar gente y se empezó a unir sí sí ojo no dejen entrar al chino no dejen entrar al chino que ahí se arma lío Eduardo aviso ahí ya está bueno contame Camilo ¿por qué? ¿por qué sacrificás tu peón? ¿es teórico esto? ahí hay una o sea quise jugar una trampa pero después me di cuenta que acá no funciona si come el peón DD primero es que no puede hacerlo ¿en qué momento lo puede hacer? exacto vos tenías que haber hecho una celada tipo al fil de dos decís vos cuando juega cuando juego de cuatro si si hace la clásica de este de 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 si este bueno recupero de de y después avanzando bueno caballo por te mareaste en apertura me parece ahí avanzando el peón tenés el el jaque en a4 en a4 el problema es que acá le toca a las negras ¿no? si te pegan un jaque acá y ¿qué hacemos? estamos en el horno es así mira permiso 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 te voy a enseñar cómo se juega se juega al fil de dos al fil de dos y si la negra juega caballo por el 4 juegas dama a 4 jaque y ahí si le llevas el caballo claro es por ahí la celada vos sabés que el otro día en un blitz un amigo me la hizo y quedé re malo y después que jugué eso dije ay capaz que entré en esa misma trampa pero después me di cuenta que no me pasaba nada si me comía el peón claro aparentemente ¿no? si acá contra el fil de dos las negras juegan caballo c6 y ahora si Camilo se juega d4 entonces ahora es malo por ejemplo jugar c por d es la mejor jugada y jugar caballo por e4 es peligrosa porque te juegan d5 tocando el caballo esta es la línea que vos decís Camilo entonces te juegan d5 y te tocan el caballito acá si el caballo se mueve dama 4 gana la partida va gana la pieza ahí está el problema es que acá las negras tienen que jugar dama a 5 jaques para seguir en la lucha ahí está para salvar este caballo la había visto pero me hizo un matete tremendamente ah ok es así la variante ahora entendí igual de todas maneras yo esto lo juego en ping pong es de un minuto y acá yo juego al fil de 3 saco piezas en roco y pongo la torre en e1 al menos para disimular que no me colgue el peón es un sacrificio es bueno si yo pensé que iba a hacer eso me iba a dar acá el caballo y perdí un tiempo pero él iba a ganarlo con desarrollo claro al jugar caballo de 2 ahora le toca mover de vuelta a las negras entonces listo ahora las negras bueno decidieron fianchetarse al fil c4 claro porque ahí el caballo ya no tenía mucho no podía volar f6 porque si ahí había que cambiar todo y bueno no darle tiempo de desarrollo al contrario es lo principal bueno en rocó en rocaron todos en roca todos son felices ahí Camilo metiendo presión en e7 por ahora ahí jugaste a 6 la cola del dragón a 4 caballo c6 te está dejando meter de 5 gratis podías haberlo jugado vos Christopher si dama d2 busca el cambio de alfil de casilla negra Camilo querés atacarlo exactamente ahí estaba y además cubrir cubrir a 5 también y cubrir la entrada del caballo en b4 en estas posiciones tenés que jugar de 5 por más que caballo es 5 te cambie caballos ponerle que juega así bienvenido Joanas en esta posición las blancas tienen algo de presión contra el peón de 7 y capaz que no estás tan mal es un peón de menos obviamente pero de ahí a perder es otra historia bueno la cuestión que sacaste el alfil para b3 la negra que buena jugada esta dama b6 toda pieza en el aire motivo táctico esa dije bueno acá está pasando algo y acá igual me sorprendió porque ahora me tira un lance que que me dejó un raíz conmigo no me queda otra pero pensé que se me venía de noche alfil por f7 jaque y todas las piezas blancas entran a combatir dama f4 por suerte tenés alfil f6 y tenés alfil f5 vos sabés que me quedé pensando un rato ahí me llevó un tiempo elegir una jugada porque no sabía cuál de las dos podía ser sí porque alfil f5 como tenés dama por d4 seguís mejor pero alfil f6 es mejor para evitar g4 ahora estás amenazando el peón se lo comiste y acá creo que es cuestión de defenderse como puedas y sigue manchando estás con hambre Christopher y viste que mejor perder con material de más que de menos bueno h5 ojo que se viene la noche ahí seguiste cambiando piezas quisiste cambiar damas f4 dama f5 quiere cambiar damas en g4 yo lo conozco peón por peón intermedia h por g alfil h6 jaque que veo jaque que doy tapo de torre dijo alfil f5 y acá ya las negras tienen ya están salvadas ¿no? claro quería abrir la columna h obviamente dudé tomar de dama en g6 pero me pareció oportuno poder abrir la columna para bueno para ver qué puede pasar ahí ¿no? porque creo que esa red está bastante encerrada no sé si va a tener mucha compensación pero bueno acá ya ya la cosa está difícil acá ya está muy difícil trataste de patalear un poco desviaste pero el ataque ahora es de las negras ¿no? ahí tenías torre a8 torre f3 bueno ahí se viene el mate abusando de la posición ya Christopher ese jaquecito no sé por qué lo di capaz que podía salir un mate pero no también le salió con esto no podía caer en ese mate pero a ver si pasaba pasaba ¿en cuál mate? no si no tapabas iba de rey y era mate en h1 ¿no? ah claro bueno rey y ahí es mate ¿no? y ahí es mate con tomate sí ahí creo que era mate las dos también sí en g3 y en g1 era mate de caballo jaque caballo mate un mate de caballito sí ya cuando cuando el rey se movió ahí y se venía el ataque por la torre y ya estaba ya dijiste ya esta es la misma bueno te voy a decir algo Camilo primero vamos al tema de la apertura primer punto concéntrate en la apertura la apertura es súper importante si no estás bien seguro no lo hagas haces jugadas pasiva igual jugá no sé de 3 al fil de 3 dama c2 al fil jaque pero si no estás seguro vos revisás siempre antes de hacer el movimiento si no estás bien seguro segundo punto importante más adelante acá perdón en esta posición en vez de caballo de 2 vos ya sabés que tenés peón de menos tratá de no cambiar piezas entonces vos ves que la pieza de él que está en el aire es el caballo ¿verdad? ahí está entonces tenés que tratar de aprovecharlo ganando tiempos ¿cómo? por ejemplo con al fil de 3 es una ganancia de tiempo de desarrollo ya que metiste la pata al menos tratá de salir zafar bueno tercer punto y último vamos a avanzar un poquito más vamos a avanzar un poquito más acá por acá acá este es el momento importante vos acá estás inferior tenés un peón de menos pero tenés las piezas mejor desarrolladas eso es lo que mantiene un poco el equilibrio está mejor el negro pero estás con buen desarrollo tu alfil en mejor posiciones tu caballo está bien tu peón central es más valioso que los peones negros que están en segunda y en tercera tenés la dama afuera entonces tenés que presionar ¿cómo presionás? por espacio quita el espacio a tu rival ¿cuál es la jugada? ahí está ahí era lo que estaba diciendo 5 D5 exacto al menos presionás un poco la posición ah D5 no D5 porque gana un tiempo importante porque ¿qué pasa? Christopher en la jugada anterior le molestaba el cambio de alfiles pero en realidad no pasaba nada Christopher tenía la jugada D5 hacía rato y hacía que el alfil de Casillas Blanca no jugara más y el espacio en el centro se igualaba entonces ahí sí el peón empieza a valer más pero Christopher se durmió a los laureles jugó un torre 8 jugó un alfil H8 jugando bien a nada claro te dejaste meter D5 pero bueno Christopher Camilo no lo permitió claro D5 era buena cualquiera de los dos creo ahí en verdad D5 la pensé pero este en verdad como quería mantener el peón clavado en F que tampoco tenía mucho sentido porque cuando hiciera D5 a él ya se perdía eso era la o sea se perdía igual ajá bueno bueno gente linda partida pero Camilo podía rendir más eh puede mejorar dice ¿cómo es esto? José va contra Christopher dice el mejor sistema contra la Londres no es cuestión de gusto está la India de Rey podés jugar un peón dama peón dama dije Federico o Felipe F Juanico decía F Juanico por la duda sí 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 no pero es Felipe lo que pasa es que me parece que dije Federico estoy casi seguro Federico se debe estar acordando de mí no sé cuál pero alguno India Rey está bien ahí mirá quién entró el que mete propaganda gratuita vos te das cuenta ¿no? y ¿sabés lo que quiere? Revisil instalaciones ¿sabés lo que quiere? Revisil instalaciones ¿no? ¿te imaginás? sí me imagino sí en esa camada sí sí hago una revisión de los resultados hasta el momento Marcelo Balcerini venció a Irene Peluso Jambra Araya de Negras venció a Francisco Piñero tenemos a Gonzalo Pérez que venció a Javier Belsito Guillermo Recalde que me pidió ver la partida y ahora la vamos a ver contra Gabriel Berruti Nicolás Juanico y Diego Griselca están jugando un gran final con alfile de distinto color las blancas parece que estuvieran como un peón de más en la columna F pero no está concreto de quién está mejor me parece que está en una posición bastante equilibrada en ese final bueno Tabaré Caballero le voy a poner por ahí la de la izquierda ya la vimos jugó contra Marco Sander Tablas Eduardo Fabra y Ricardo Sánchez siguen jugando parece que las blancas tienen mucha ventaja tienen una torre y caballo de más parece que esa partida Eduardo Fabra la tiene ya en el bolsillo vamos a ver dentro de un ratito bueno la que recién vimos Christopher le ganó a Camilo Germán esto ya no le ganó a Genaro Caballero vemos otra más por ejemplo Emilio Ávila le ganó a Jorge Rodríguez vemos por acá que Carlos Da Silva ya vimos esta partida le ganó a Iván Belsito Camilo Rodríguez le ganó a Nicolás Medina que más que más que más después Ignacio Villar bueno Facundo Muniz le ganó a Ignacio Villar esta partida creo que también la habíamos visto no la vimos bueno Raúl Piri está jugando con Mariano Basayo gran partida Raúl tiene pies además Raúl que hacía tiempo que no lo veía jugar partidas pensadas a Raúl lo conozco hace por lo menos 20 años este y siempre con su pasión del ajedrez inclusive llevándola al Congo en esas misiones de soldado en Congo me mandaba fotos haciendo torneos contra con las demás cuadrillas que no solo era Uruguay había varias entonces jugaba equipos jugaba partidas con los otros equipos de otros países bueno Gastón Correa hizo tablas con César que más tengo por acá acabamos de ver la partida de Carlos Cailavé contra Gonzalo Amaya Lorenzo y Omar Olivera están jugando un final me parece que este final ya lo tiene ganado Lorenzo me da toda la impresión de que Lorenzo gana esta partida le quedan 28 segundos a Omar pasó lo que yo les dije al principio en un momento dado le dije ojo el peón de si se sale puede ser un peón distracción puede bueno sucedió eso seguramente vimos la de Benjamín contra Mateo Ricardo Depoy ganó a Carolina Juanico Alejo Felipe Juanico le ganó a Alejo que más Ernesto Leston le ganó a Nicolás Pérez Ernesto Leston que hace más de 15 años que no lo veía volvió con triunfo por lo que estoy viendo ganó ahí con blancas ah ganó por tiempo contra Nicolás Pérez que cosa más extraña una posición que parece súper tablas ustedes no la están viendo porque tengo cortado el tablero ahí pero es esta partida de acá no sé si ven el mouse que se mueve no no están viendo el mouse porque no se ve el mouse bueno es la primera de la izquierda abajo después en la otra partida de al lado León y Camilo Menezes ya la vimos esta partida hicieron tablas y Nayara sigue peleándola con Ernesto Blanca una partida complicadísima donde Nayara está atacando con todo con pieza de menos estás con pieza de menos pero está haciendo un ataque moribundo contra el Rey Negro esta partida va a estar interesante de ver bueno vamos con la partida de Revisalil ¿cómo era? Revisalil 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 José antes que arranca quería agradecerte por mirar la partida y a Camilo que es lo más cerca que puedo estar de una partida real de análisis no en un torneo porque bueno viste que generalmente uno cuando juega online no tiene eso a no ser que seas un amigo te juntás con el otro no la conversabas ahí la analizabas un poco así que nada estuvo estuvo bueno muy bien perfecto tal cual de mi lado lo mismo agradezco ahí que me puedas sumar y poder analizarla y mirarla entre dos Christopher Christopher Camilo Camilo se piensa que esto es gratis si claro lo que pasa es que ahora yo te dejo con Camilo Camilo te hace el 2 ahí yo ya le di un indicativo de lo que tiene que hacer y yo me voy a comer obviamente porque tanto me dio hambre está al contrario yo pensé que me iban a pagar pero bueno uno está luchando por eso y te das cuenta después dicen que el fútbol separa a la gente fíjense ustedes dos y el capo que soy yo cerro contra Peñar y Nacional y ya lo vemos como es esto bueno que pasa y vos en el chat te estás metiendo la pesada Christopher ah si 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 no quiero saber yo no voy a contestar por vos no no yo me voy a hacer caco auspicia Christopher mirá si me querés auspiciar yo tengo un torneo en Nueva York el mes que viene y estoy buscando sponsors y Camilo también que está buscando sponsors así que bueno viste lo que te dice Gustavo ¿no? ¿viste lo que dice Gustavo? sí somos somos una papita dice que en el próximo torneo piensa estar porque dice que ya ve que son todos papitas está de vivo bueno Guillermo volviendo a su viejo amor de la Petrov mirá mirá como se acuerda Guillermo es compañero le jugaron la variante del Asker mirá como te acordás de esta variante Guillermo eso del fiancheto del flanco dama es cosa rara pero bueno sacaste todas las piezas y bueno otro fiancheto más para Guillermo se quiere quedar con la pareja de alfiles ojo al alfil G5 esto de los rayos es que sacan no me está gustando juega alfil G5 te obliga a jugar F6 el alfil se retira se retira algo pasó porque la barrita estaba en 5 no sé qué y de repente hizo para abajo variante recalde dice la Petrov bueno empezaste a sacar las piezas y qué golazo acá no ganás pieza porque el caballo está en el aire pero casi ganás pieza acá comiste en F2 te comieron comiste jaque intermedio F5 intermedia mirá qué poderosa intermedia se cuelga la dama pero él también se come la dama y al final se come una torre vos se dieron cuenta todos los cambios que hubo acá esto la verdad que me recontra Mario voy a tener que rebobinar ustedes sepan disculpar pero esto es súper interesante qué fue lo que pasó acá a ver volvamos alfil Hc que parece que gana porque está clavando a la dama a lo cual el blanco juega caballo G5 bloqueando la acción de la damisela de la clavada pero a su vez atacando al caballo acá una jugada muy interesante aparentemente es como vamos a comer el caballo irse del caballo sacar el caballo que está atacado y ahora se está amenazando peón por caballo a lo cual las blancas tienen que jugar F4 para bloquear la diagonal y atacar el caballo contra F por G5 el blanco recupera acá increíblemente hay una clavada en cruz increíble qué hacemos ahí con negra si nos comemos el alfil perdemos el alfil si nos comemos el peón el alfil se salva y bueno es otra partida interesante esta clavada en cruz cómo se salvaban las blancas como se dice a la vieja criolla en el anca de un piojo se salvó este bueno a lo cual Guillermo prefirió jugar caballo por F2 y ahora las blancas hicieron la jugada muy astuta después del alfil por caballo alfil por G5 jaque descubierto a lo cual habilitan la torre el rey se salva no quiso salvarse el rey decía que se podía salvar pero no quiso jugó F5 y tras torre por Dama alfil por D2 jaque torre por caballo por y se llega a esta posición donde las negras han quedado con dos peones con un peón perdón y calidad de ventaja si no estoy sacando mal la cuenta y bueno las negras quedaron con ventaja importante contra Gabriel Berruti que Guillermo me preguntaba si lo conocía o no lo conocés a Gabriel Berruti vos lo podés confundir con Marcelo Berruti Marcelo Berruti que ha dejado el ajedrez hace muchos años bueno acá las blancas se fueron y las negras van a imponer lentamente su ventaja material empiezan a jugar al cambio a Tutti bueno ahí por ejemplo jugar a 6 gana un tiempo acá les des el tiempo a las blancas que hagan lo que quieran igual la ventaja sigue siendo muy importante a partir de las negras se fue por el alfil que está encerradito descubierto trajimos la torre por aquí a 5 bueno acá las negras tienen a torre E1 que gana muy rápido no lo hace el compañero torre E1 la ventaja tiene que después de esto podés cambiar más piezas no podés cambiar más piezas pero está no importa llegamos para adelante se comió el alfil peón por jaque tapó era lo mismo cambió llegamos a la misma posición comió acá comió y sigue las negras manteniendo su ventaja muy bien bloqueando la columna el rey es pieza también va y viene quiere comer el caballito la torre se cuela se quiere ir por los mochuelos el caballo blanco quiere meterse no sabemos dónde ahí defendió todo y el negro viene a recoger sus frutos y lo logra tiene para comerse también el peón de B2 y ahí Guillermo está imponiendo su ventaja en la partida elude los jaques buena jugada saliendo los rayos X cosa que nos llevemos una sorpresa y como este alfil juega totalmente a la defensiva acá juega B5 interesante jugada y el rey y bueno ahí sí el peoncito viene a ser de las suyas y Guillermo queda ahí aprovechando motivos tácticos cada vez menos peones sigue un poco mala la partida Guillermo nada de coronar bueno ahí le come la última pieza y Gabriel Berruti decide abandonar bueno interesante partida Guillermo para hacer tu debut de ajedrez pensado después de tantos años fue impresionante bienvenido bienvenido Jessop Jessop y bienvenido al canal estuvo bueno che no me terminó en convencer de esos fianchetto me dice sí Jordi bienvenido no sí Christopher Guillermo nos decía que no le terminaban de convencer los fianchetto y estoy de acuerdo con él bienvenido Dantino sí esta línea con alfil E3 es media rara acá lo más rápido es tratar de sacar las piezas rápidamente o sea ambos jugadores van a sacar las piezas el alfil va a salir por acá sale con más prolijidad en caso de H3 comemos dama por metemos ahí queremos meter un anteojito y esta línea es interesante porque se come este peoncito de B2 entonces volviendo para atrás esta línea es mucho más violenta por parte de las negras también por supuesto se puede jugar alfil E6 que es menos agresiva y bueno tarde o temprano la dama se va a correr a D7 igual que la dama blanca D2 pero la idea es que quien llega primero a quinta fila entonces tarde o temprano uno de los jugadores tiene que jugar o D4 o D5 más que nada para darle vida al alfil en vez de sacarlo por fianchetto poderlo sacar lo que pasa es una posición súper simétrica entonces se puede jugar con el mismo estilo para los dos lados para mí me ha hecho un comentario interesante también mirar una Petrov que no termina en Gambito Stafford porque ahora está jugando todo el mundo de Gambito Stafford por lo menos lo que juego yo online es siempre Petrov es Gambito Stafford a ver mostrame cómo para que vuelva al inicio si si ah caballo por E5 caballo de los dos caballos el negro saca al otro caballo ah y sacrificar este peoncito acá ahí está esto es bien para Blix correcto es correcto el Gambito este es bastante interesante bueno el amigo Tacuave el amigo Tacuave me está pidiendo que veamos su partida bueno quedan solo dos partidas para terminar la de Diego Griselca con Nicolás Juanico está buena la Diego si tiene una pinta de ser tablas super tablas pero ojo ojo que las blancas tienen quizás el hecho de tener el peón en séptima lo que pasa es que tarde o temprano van a cambiarle los peones A y B bueno nada tiene que ser tablas este final pero va a tener que jugar bien Nicolás para ser tablas y la otra partida que veo que falta es la de Mariano con Raúl Pires que se están todavía golpeando ahí tiene una pieza de menos Mariano está luchando con peones de todo el mismo lado bueno Lorenzo al final terminó ganando con el peón S que les comentaba interesante ¿no? visión cómo ha progresado este joven es impresionante y Ernesto Blanco al final pudo soportar el ataque el asedio a su rey y terminó ganando Ernesto cuando parecía que Nayara tenía un ataque tremendo contra el enroque de las negras fue al revés interesante partida esa también bueno me voy a buscar la partida de ¿de dónde anda? ¿dónde estás? Emilio acá está Emilio que jugó de negras con esperen que estoy copiando la partida ahora sí me voy a partida de análisis acá está y me voy a la partida ¿dónde estaba? acá ¿cómo estás de la cabeza Camilo? si no es que se fue estaba mutiado bien 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 este creo que no llegó a escuchar Christopher que estaba con dolor de cabeza sino ya se aprovechaba más todavía vos sabés que escuché vos sabés que entré y escuché que alguien tenía dolor de cabeza prendí mis velas acá a mi santuario y dije ojalá que me toque a mí ojalá que me toque a mí y bueno y tuve suerte y cuando José me sorprendió ahora cuando me dijo ¿cómo estás de la cabeza? y yo me iba a preguntar a mí porque ella sabe de mis problemas no, era para vos la pregunta claro ahora entendí sí bueno todo parecido entonces espero que te mejore Camilo lamento que te haya agarrado digo capaz que fue una excusa pero bueno lamento que te haya agarrado con dolor de cabeza yo sabés que estaba presintiendo que iba a jugar contra vos y dije arranco a meter excusa de antes voy a meter eso aparte escuché que dijiste que no estuviste todo el día conectado y que no sé qué pero no sabía quién era y ahora que lo dijiste eras vos bueno si me salía bien era bueno todavía con dolor de cabeza te agarrás y si salía mal bueno salía para todos lados bueno contestándole a Gino sí Gino tiene razón esa variante con dama de dos es súper tablífera tenía razón Gino ¿no? ¿quién más? ah se sumó Guillermo se sumó Guillermo al MIT cuidado se armó lío este ¿qué más? me dice no se arrepintió se arrepintió puso mute puso mute dijo mirá quiénes están acá dijo no no me voy a arriesgar a tanto bueno les comento que Gino comenta también que dice que un streaming lo puso de moda el gambito que me nombraba hace un ratito ¿cómo es? Camilo estamos esperando el gambito yo me sé el nombre pero pero no lo digo así no hacemos no hacemos propaganda a los otros canales bien ahí ellos tienen que hacer propaganda de nosotros sí no decilo decilo ¿por qué no? somos todos colegas no, no digas nada ¿qué es? como el programa aquel ¿lo digo o no lo digo? ahí va subite subate vamos a ver la partida de Emilio que se sume al Meet que se sume al Meet bueno empezamos a sumar gente y se llama tremendo lío esto esto se va a complicar este es más si ponen las cámaras creo que hasta los puedo sacar acá en vivo no sé cómo no sé si se animan te agradezco que manga que miedoso vos pará que el domingo ya estuvimos jugando y nos hicieron poner las cámaras esas y y la gente se escuchaba en la putea y era todo todo trambólico ahí estaba todo medio raro no podías hacer nada y yo fui el más perjudicado quiero que sepan porque cuando yo entré y le dije para compartir la pantalla me dijeron que sí fue el primero y por defecto aparecía mi pantalla cierto y yo te mandaba mensaje y digo ¿qué hago viéndote la pantalla claro no podías hacer nada no podían escuchar música aparte cometí el error de poder compartir con sonido entonces claro si pongo música iba a sonar iba a sonar todo y dije mirá la verdad que para lo que había que escuchar sí bueno por eso pero yo quería incomodar al rival bueno tenemos uno invitado a ver ¿quién anda por ahí? hay que decirle que tiene que poner el micrófono ¿no? sí, sí está habilitado por hablar Ricardo bueno no nos está escuchando Ricardo me parece o sí sí creo que tengo los dos micrófonos abiertos estamos acá disfrutando con los amigos comentando las partidas en el Twitch y bueno vos estabas jugando la partida y entraste al Twitch y yo ya dije ah terminó Ricardo y ya me empezaba a comentar tu partida y digo no pero si Ricardo está jugando no 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 que va yo terminé hace 10 minutos mirá y bueno bienvenido don Ricardo otro compañero más que está jugando el torneo impresionante a ver ¿qué les pareció el torneo? ¿vieron la cantidad de gente que se sumó? ¿qué piensan ustedes? está muy bien Christopher ¿esperabas tanta gente vos? la verdad que no está buenísimo está buenísimo ojalá pudiera ser presencial ¿no? ¡ah! por Dios sería hermoso ver a estos seres ahí jugando y compartiendo la mesa pero bueno fue mucho más que el torneo pasado ¿no? ¿cuánto fue el torneo pasado? fue como 32 32 32 eran el mes pasado sí ajá la verdad vi que este es mi segundo vi que en la anterior habían 32 y dije ¡pah! qué cantidad de gente y ahora 49 fue que con los ojos este ¿te das cuenta que te das cuenta que llega la misma cantidad de gente que los viernes? H.com no, no es impresionante ¿te das cuenta? me estoy hecho organizando torneos nada le aviso a Taco A.V. que se lo mandé el Meet se lo mandé por el WhatsApp no lo puedo mandar por acá obviamente lo tenés en el WhatsApp Taco A.V. la dirección porque si no no es por nada pero va a subir sumarse a esta gente de China en el Meet si no sí está decí la verdad no querés compartirlo porque está Gino no hace tiempo que no lo vemos Gino mira como es Gino no no es así Gino no es así que la vez pasada estuvimos hablando con él y todo eso no 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 inventes bueno vamos a ver la partida de Jorge Rodríguez con Emilio Ávila que arrancó con un peón de rey un poco extraño con un SH3 que hizo Jorge pero sacando las piezas que es lo importante si uno saca las piezas no puede estar mal esa es la realidad ¿no? después de A3 ah lo que te puedo dar una buena pista Taco A.V. si tenés la dirección que te pasé por WhatsApp la copias y te la podés mandar por email y la podés abrir desde la computadora si no tenés WhatsApp Web ¿cómo se dice? WhatsApp Web ¿no? ¿se dice? ¿se lo digo? Igual es más fácil abrir WhatsApp Web que mandar el mail y hacer toda la transa ah yo hacía eso antes porque no conocía con esa web cada uno ¿viste cómo es? se revuelve como puede porque si no la otra es copiar letrita por letrita ¿no? y pegarlo ahí te lo que sé no el código el código son 8 letras ¿cuántas son el código? 8 o 12 letras ¿no? ah sí son pocas no son tantas sí tenés razón ahora estoy mirando son pocas porque pones Google no sé cómo es la historia y después metés la clave y ya está claro bueno lo que quería decirle Jorge es un compañero que es la primera vez que juega una partida pensada esto es importante Emilio ya tiene más experiencia me dice que no pudo dice no puedo dice sí pero no la pases por acá por favor Tacuave no 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 es que no confíe en los amigos que están en el canal de Twitch pero bueno lo que le decía es que Jorge está sacando todas las piezas ¿no? puso los peones en tercera ahí para que no hayan clavadas y está ocupando el centro ¿no? saca el desarrollo saca el desarrollo ahí de las piezas esconde el alfil para que no haya problemitas ¿ven que estamos jugando la variante de los cuatro peones? ¿conocían la variante de los cuatro peones? los dos peones los peones de torre en tercera ¿no? interesante me hace acordar una partida de Carpó y Lesca ¿no? salvando las distancias donde ambos jugaron los cuatro peones de esta manera esa es la línea de Guasagüe me decía este bueno en Roque nada alfil E3 ocupa el centro las negras también hacen lo mismo normalmente el que consigue ventaja es el que primero puede jugar de 4 o de 5 en estas posiciones porque el otro va a quedar achatado o sea que ambos jugadores en cualquier momento pueden avanzar ese tipo de peones y quedar con ventaja las blancas cuidado que amenazan sacrificar acá vamos a ver si lo hace el negro no le permite esto se llama profilaxis le amenazan alfil por H6 que hace el negro defiende el peoncito bueno G4 se lanza con todo Jorge ya no aguanta aguanta más le sale el kamikaze el Miguel Tal y avanza su peón a G4 las negras vienen a cambiar piezas tienen algún pánico ahí vamos a cambiar piezas bueno acá lo que decía hoy quien fue que me dijo de los peones doblados alguien me dijo algo de los peones doblados bueno el propio Emilio hoy en clase del sindicato justo un compañero preguntó sobre los peones doblados en el centro del tablero y yo le decía que en la mayoría de los casos pueden ser peones buenos porque defienden muchas casillas fíjense en como esos peones atomizan al centro de las blancas es importante y se lanza el ataque abre la posición con G5 parece que puede darle rédito tiene la columna G para atacar pero también las negras pueden hacer lo mismo por la columna H a ver que me dice Camilo me dice que me mandó mensaje por el Twitch del coso del Cusify a ver no 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 le mandó a Taco B ah ok 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 bueno torre H8 dama E3 caballo H5 busca los cambios esta es una buena defensa ¿no? busca la casilla F4 quiere cambiar los alfiles viene a defender las casillas está bueno esto cambia los alfiles y caballo F4 mete el caballito no se aguanta Emilio cambian los caballos y juega F3 cierra la posición momento de evaluación momento de evaluación turno de las negras ¿cómo está esa situación? complicada situación sentimental complicada ¿quién está mejor en esta posición? la barrita dice que las negras pero yo a la barrita no le hago mucho caso ¿viste como es la barrita? totalmente porque el alfil negro está atrapado y el alfil blanco también ¿no? están contra contra sus propios peones y si las negras juegan E5 le dejan la casilla de E5 para el alfil blanco entonces medio raro ¿no? ahí juega dama D6 amenaza a entrar por D4 pegar un hack y llevarse el peón de B2 el blanco juega rey F2 una jugada extraña las negras pegan el hack rey E2 el rey de Jorge salió a pasear la dama entra ¡pah! nunca había visto una dama entrarse hasta ahí fíjense en el rey hace un ratito estaba en la casilla G1 y mira donde terminó que forma extraña de pasear el rey bienvenido CFC bienvenido y antes había entrado otro compañero más que no lo saludé creo porque justo estábamos comentando la partida Charles Tabby también bienvenido al canal fíjense como se metió ese rey a la casilla de 1 parece que las negras están un poquito mejor ahí el blanco trata de defender un poco la posición va a armar ahí un mate en G7 las negras lo defienden con G6 cuidado que el alfil no puede salir de la defensa de E6 porque hay un sacrificio alfil en E6 esta partida está en gran momento bueno acá las blancas quedaron sobrecargadas muy buena jugada de Emilio que aprovecha el golpe táctico la dama quedó sobrecargada sobre la torre y sobre el peón por supuesto que la amenaza de las negras podía ser torre por H3 para desviar la dama pero al no sacar la torre lo aprovecha y bueno tras la captura y tiene que venir a tapar de dama para que no se pierda material y entrar en este final que obviamente las negras están un poquito mejor por el peón de más como no Tabaré no la vimos todavía la partida Tabaré bueno Rey G7 Rey G7 Rey D2 y las negras pasan rápidamente la torre lo que quiero decirle al amigo Emilio es que en esta posición después del cambio de torres las negras están mucho mejor eso está clarísimo pero yo no sé si le convenía el cambio de damas porque al cambiar dama le damos vida a la torre que está encerrada en A1 capaz que se podía ver juego dama H2 o dama G2 o retirar la dama y dejar al Rey que está en una posición peor que la del negro solo un detalle bueno acá se activa la torre ahora sí se ponen los peones en casilla negra el blanco aprovecha a activar su alfil y ahora hay que ver si el negro logra sacar ese peón libre Zona bienvenido al canal gracias por seguirnos come ahí no quiere comer el segundo peón porque se lo van a capturar mantiene la cadena de peones come otra vez la torre se quiere activar bueno acá había un torre C1 interesante que obligaba a torre C8 me parece casi seguro que obligaba a torre C8 porque el blanco intentaba entrar en la séptima bueno acá las negras juegan Rey F6 defienden y ataca el blanco tiene que evitar que la torre entre en séptima G5 empezó a movilizar los peones Emilio va a hacer valer su peoncito de más ataca al mochuelo de F3 no lo puede defender con facilidad porque torre F2 justo había puesto al Rey en la misma línea y ya con dos peones de ventaja y en cualquier bueno ese A4 no era necesario ¿verdad? bueno y acá en la última el último momento Rey E2 pero ya se veía venir que iba a venir G4 G3 F3 o al fin G4 y ya la posición de las negras estaba ganada y bueno nada ¿qué podemos agregar de la apertura? jugó muy bien en la defensa no vi nada malo Emilio me gustó la defensa que hiciste todas las jugadas defensivas fueron muy buenas en esta posición que parecía que las blancas podían estar algo mejor cambiaste las piezas que veías que te molestaban acá seguiste cambiando piezas después en un momento dado bueno acá el conductor de las blancas se deja jugar de esa forma pero sacaste el Rey a tiempo para crear motivos tácticos y bueno nada felicitaciones Emilio muy bien no sé qué piensan ustedes compañero los dejo un segundito voy a buscar un vaso de agua que me quedé sin agua ninguna te dejo a vos no sé quién está quién están ahí no hay nadie se dejaron solo bueno aguantame dos minutos que voy a buscar un vaso de agua y vamos a ver la partida de Tabaré bueno dale te aguanto gracias después querían cobrar suel no sé qué más no no acá estamos dijimos solo bueno qué bien está bien la partida ¿no? lástima que se dejó meter esa dama ahí tan tan en la posición blanca ¿no? el rey salió como iba a pasear capaz que se hubiera defendido B2 ¿no? ya como que hubiera sido diferente pero bueno nada después creo que fue cuestión de de aprovechar ahí me quedé no sé si se acuerdan cuando cambian damas y en vez de cambiar las damas se venía con la dama G3 parece que ya quedaba el peón libre y se iba recontra expreso o sea estaba ahí a dos pasitos dos pasitos de la alegría dos pasitos de la alegría esa frase me gusta les voy a compartir la pantalla en el Meet para que vean en tiempo real la partida y me imagino que Ricardo querrá ver su partida también ¿no? sí supongo para eso entró digo yo no sé sí sí yo si la puedo si la puedo ver sí claro claro vamos arriba es una partida muy muy rara ¿ah sí? sí sí bueno como vos no llegaste a ver las de Camilo y las de Christopher entonces no les voy a mostrar primero la partida Tabaré porque es tarde para él Tabaré tiene 10 años les aviso y tiene que ir a dormir entonces vamos a a hacer ¿qué hace jugando al ajedrez ahora? escapado seguramente escapado bajo la ¿te acordás aquel que se escondió en el baño esperando un sorteo el chileno? ojalá que esté conectado pero no creo ah sí sí uuuh tenés razón contá esa anécdota contá esa anécdota pero no me acuerdo cómo era que se llamaba vos sabés ¿no? Gino capaz que se acuerda capaz que Gino se acuerda me acuerdo que estábamos por hacer el sorteo y lo alargamos y lo alargamos y nada estaba estaba en el baño haciendo tiempo porque la mujer se debía acostar ¿no? y dice ah en el sorteo dice que me tengo que ir a acostar y ahí hicimos el sorteo y no salió favorecido me había olvidado esa anécdota este niño debe ser igual debe estar ahí en el baño en algún lugar donde diga sí sí ya estoy estaba jugando una partida y yo me lo imagino a Tabaré con 10 años abajo de la frazada de las sábanas con la linterna y la table ahí esperando ver su partida bueno vamos a ver la de Tabaré que tiene un hermano que tiene 8 años y también juega eh atención ¿ustedes ven el tablero en vivo ahí chiquilines? sí lo vemos en el Meet en el Meet ahí está ok bueno vamos a verlo Gino no se acuerda qué lástima bien ahí Gino quedó sentido porque no querés botarlo en el Meet no no sí porque no no puede entrar el Gino por supuesto igual yo lo puedo mutear bueno Tabaré va de blanca voy a ser medio rápido le jugaron una defensa escandinava Marco Sander ojo de Marco Sander es uno de los mejores del torneo en el ranking le jugó una escandinava bueno atacó la dama la dama se fue a 5 caballo F3 ocupa el centro mirá que bien Tabaré saca las piezas ambos están sacando las piezas normal el rey en seguridad la torre en la columna primera amenaza real que la defiende con el alfil en D2 en Roque A3 interroga al alfil como diciendo mirá que si no me comeste hago un descubierto se queda con la pareja alfiles el blanco bueno primer primera concepción que tuvo que hacer el negro por haber jugado alfil B4 y no haberse ido a C7 directamente con la dama perdió la pareja alfiles y cuidado que este alfil puede ser súper poderoso poderoso por el flanco de rey por la casilla F4 o G5 además el blanco tiene la casilla F5 podríamos decir que las blancas han quedado un pelín superior las negras siguen desarrollando bueno el esquema escandinavo es muy parecido a la Carocan es súper chato así se maneja en la segunda tercera fila y lo que busca es cambiar piezas verdad bueno ese torre C1 capaz que quería sacar la dama me parece que las blancas quieren sacar la dama a la casilla F3 otra manera de defender el peón era bueno poner la dama en E2 por supuesto defendía el peón y activaba la dama por la columna o jugar alfil B3 y defender el peón de C2 bueno el camino que eliges torre C1 torre D8 cuidado que miran a la dama con rayos X y la dama pasa al ataque les había dicho que me presentía que iba a pasar esto cambian las piezas activa ahí la columna E con el peón caballo G4 una super jugada que parece que ese caballo a donde va a la flauta parece que se queda sin pieza si no queda sin pieza anda pegando en el palo el caballo queda en una posición super mala le juegan H3 el caballo va a comer pasto ahí tenía G4 ¿no? tenía G4 que obligaba al alfil a G6 y quedaba con estas piezas totalmente fuera de foco ¿no? creo que acá tenía una buena oportunidad el blanco porque esas piezas negras quedan totalmente fuera de foco bueno siguiendo un poquito más alfil de 3 cambia los alfiles bueno este peón ahora quedó a tiro de las negras tiene en contrajuego este caballo va a ir a F5 ¿sí? va a poder ocupar casillas importantes ¿sí? vía por ejemplo F5 E7 D5 o F5 D4 hay presión sobre el peón de D3 me parece el blanco ahora quedó un poquitín inferior el dama B6 no ayuda mucho torre defiende caballo se acerca ahí atomiza el peón bueno y acá hay cambios ¿no? no los quiere hacer no los quiere hacer y cambia clava ah pensé que el caballo C2 ganaba pero no no gana por esas cosas bueno C5 amenaza caballo C2 cuidado cambia el caballo ese caballo había que matarlo de chiquito y parece que la negra acá consiguen un fuerte contrajuego sobre el peón de D3 que está muy debilucho ¿sí? no quieren largar el peón de C5 que es el que protege la torre que está centralizada toca por ahí el peón está sobrecargado defiende dice bueno cuando me coman acá yo voy a comer en C5 B6 defiende cuidado que ahora D3 hay que defenderlo juega B4 al contragolpe nada de jugar chiquito porque en estos casos las negras pueden multiplicar sus amenazas por ejemplo con D7 y jugar C4 y presionar sobre la torre que está clavada eso hacía difícil la defensa bueno juega B4 le dice vamos a abrir la columna el negro dice no me como que pasaba peón por peón que no no me queda claro ah está de mate en el fondo miren que lindo chiste táctico se mandó claro ahí le jugaba Dama por torre y a torre por jaque y hasta la vista baby venimos para atrás come el peón de D3 Marco come come se va el negro se quedó con un peoncito de más se va de Dama también comen ahí parece que va a recuperar el rey blanco está en una posición complicada Dama de 5 amenaza mate obliga a F3 creo que por acá le empecé a ver la partida otra vez amenaza a entrar se va el rey está un poco en peligro el negro quiere buscar el mate no quiere recuperar el peón y quedarse con un peón de más las negras las blancas arriesgan la torre tiene para dar jaque prefiere dar jaque de Dama bloquea jaque de vuelta se va a comer el peón de 5 con jaque las negras están quedando con un peoncito de más y además hay una especie de re de mate contra ese rey la dama se come B6 parece esto súper arriesgado bueno acá las negras se pierden la gran oportunidad con Dama E1 que amenaza Dama F1 o Dama F1 me parece que acá las blancas que podían hacer pegar un jaque rey se va venir con la dama a pegar otro jaque por acá pero no esto se terminaba bueno acá bloqueo y ya está creo que acá podía defenderse con Dama K Dama F1 rey G3 y esta posición si no está perdido las blancas andan pegando en el palo porque están con rey de menos volvemos a la posición era muy difícil esta posición volvemos a la posición perdón ahora sí ahora sí Dama E jaque ahí come se va de torre amenaza igual Dama E1 las blancas protegen se hace un airecito y ahora miren como buscan desesperada las blancas porque claro las blancas están sabiendo que si las damas están en el tablero el rey corre el riesgo y se entra en ese final que es bastante igualado vamos a ver cómo siguió se cambiaron peones por acá el blanco se queda quietito protege el peón acomodó un poco mejor la torre que estaba bastante pasiva en la tercera fila y bueno acá se tira un lance Marco a ver si pica no pica se va a 5 mejora un poco el rey cuidado que el rey puede colarse en F4 pero se cuelga el peón pega otro jaque por acá el negro trata de forzar trata de forzar ahora que soltó el peón jaque se come el peón no, no se comió el peón si se comía el peón comíamos este y acá no estoy seguro si jugar rey E3 podría forzar un poco ¿no? este final en negro porque el rey está en una posición media de mate pero está ya a esta altura me parece un poco complicado prefirió venir a defender pegó otro jaque ahora sí se comió el peón de F3 se come el peón de G4 y las negras tienen este final que establas ¿no? el rey se pone adelante del peón llegamos a la posición de Morphy y acá tiene que soltar el peón sí o sí ¿no? porque si viene a rey G5 le comen este peón si viene a G3 le comen el peón y si venía para este lado había una enfilada y ganaban las blancas buena partida Tabaré felicitaciones te defendiste ahí al final con uñas y dientes ah, estuvo buenísimo que lo tiró felicitaciones Tabaré ¿cuántos años tiene Tabaré? 10 años ah, qué bien que juega yo a los 10 años jugaba a los Power Rangers impresionante la verdad que ojalá que no me toque con él ¿no? porque ya veo que va a estar complicado ya en cualquier momento ya, escuchame sí, ojalá bueno, buen futuro ahí, qué bien felicitaciones Tabaré la verdad un gusto ver tu partida la verdad que impresionante bueno algún compañero ahí íbamos a ver la partida de Ricardo y después ¿a quién tengo ahí? a Nico a Nico a Nico a ver, a ver, a ver ¿qué mesa estaba Ricardo que no te encuentro? a las 7 me parece ah, ok me había pasado acá estás con Eduardo Foro, sí oh, capa blanca ¿sabes que le decimos capa blanca, no, Eduardo? no me ha dado ni la más mínima oportunidad pero es aguantado como no le gane por tiempo imposible bueno ahí hiciste ¿qué te pasó acá, Ricardo? ¿es 6? sí la francesa la había estado mirando esta tarde y me arrieslé a ver si cuando hay que cambiar ¿sabes qué dicen? dicen que en el ajedrez no se tiene suerte es todo talento ¿no? pero a veces cuando evidentemente ¿sabes qué? ¿sabes cuando hay suerte en el ajedrez? me parece que cuando uno estudia una apertura y se la juegan bueno primera francesa felicitaciones bueno la variante del avance bueno acá está se desnota que acá contra esta estructura de peones siempre hay que chocar con C5 o F6 porque si no el blanco queda con mucha ventaja espacial entonces eso es lo que pasa con caballo C6 le dejas mucha ventaja espacial a las blancas si acá hay que romper rápido con F6 o C5 primero C5 y si eso no resulta después de desarrollar F6 siempre es bienvenida bueno esta jugada aprieta un poco el flanco rey pero bueno al fil de 7 sacas la pieza la otra idea era también sacar el caballo de 7 y ponerlo en G6 y desde ahí presionar con F6 después al fil de 7 ahí se vino el F6 a pedido del público el blanco presiona defiende las casillas y acá cerraste la posición sí acá la tensión favorece a las negras porque a las blancas no les conviene comer porque está el caballo entonces o pueden comer de peones en algún momento más adelante entonces esta tensión vos la tenés que mantener porque el blanco nunca va a comer entonces vos siempre estás amenazando en algún momento comer aquí capaz que una jugada como dama de 7 para preparar en roque largo podía estar funcionando igual la posición de las blancas este no no está un poquito mejor obviamente con toda esta estructura del centro y eso está un poquito mejor bueno F5 cierra la posición la dama se toma los vientos H6 upa este jaque acá puede ser molesto lo vio este jaque no lo viste no pero salí salí bien bueno acá bueno acá estás jugando muy bien Eduardo te está presionando en el flanco rey y ahora vas a enrocar manualmente vas a jugar rey de 7 y todo eso muy bien bueno sacaste las damas yo pensé que habías enrocado largo no enrocaste largo lo que hiciste fue un enroque manual porque yo cuando miré la partida tuya tu rey andaba por el flanco dama y digo pa enroco largo bueno tenía la idea de enrocar largo pero me hice enrocar manual pero me dio jaque y acá te escapaste y estás afando en cualquier momento buscas mejorar un poco tu caballo y tu peón a G5 y estás bien bueno acá él aprovecha muy bien la clavada bueno acá tenías que defenderte no no podías no podías permitir la doblada de peones acá el inconveniente que tenés que te claro acá perdiste un peoncito acá perdiste un peoncito y ya tu posición del flanco dama quedó 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 un poco paralizada ¿no? con peón de menos bueno acá el blanco jugó B4 echaste al alfil y yo creo que empecé a ver la partida cuando él tiene el caballo en B3 acá ya empezaste a empujar un poco la posición sobre el ala rey ahí sacrificaste un peón ¿no? ¿qué pasaba peón por peón? que no veo tenía que deshacer el nudo del centro no tenía como ves no tenía desarrollo no podía hacer no podía hacer nada los dos peones esos avanzados del centro me taponaron toda la salida estuve toda la partida defendiéndome no tenía no tenía ningún agujero y dijiste vamos a abrir la posición como hizo Camilo con la partida de Christopher que en un momento dado dijo bueno no se puede resistir y bueno vamos a jugar para adelante pero acá yo creo que la partida la vi más adelante cuando la dama está en H2 acá no parecía tan acá tenías un F3 pero elegiste alfil G6 y él acá juega bien yo no sé por qué acá él no jugó alfil por alfil dama por y dama F4 esta es la jugada que yo había visto mientras observaba en la parte acá tenías dama C2 esta jugada no la había visto claro ahí le entra claro ahí jugó alfil E2 caballo acá bueno y ahí sí acá creo que tenías que jugar F3 ¿no? ya que ibas a perder el peón al menos dejarle los peones rotos no o sea le dejabas el peón en F2 el peón aislado ya que se perdía bueno ahí está al menos sacaste te sacaste las piezas de encima tenés el alfil para sacártelo que está complicado acá has comido de torre qué raro yo normalmente hubiera comido de caballo o de dama para empujar este peón con la torre pero lo que pasa es que acá las blancas con dos peones de más acá cambian alfiles bueno acá pedís el cambio de damas qué raro que no quiera el cambio de damas él al final se lo hiciste cambiar eso es no normalmente un jugador este normalmente hubiera jugado dama por dama poner un peón acá y después llevar al rey para empezar a empujar estos peones ¿no? pero bueno dama de dos mantiene la dama en el tablero ahí le propones cambio de dama pero claro tu peón queda muy débil ¿no? ahí te lo ataca claro acá te toca tres dos peones él defiende tengo este hack intermedio ah se cayó el anteojito claro acá la opción que tenías era esta pero bueno él te puede comer acá y defender el peón ¿no? está bien rey ahí y acá se cayó se cayó la pieza diste un hack pero está cayendo todo ¿no? sí ahí estaba la estructura la estructura de peones la tuve bastante sólida pero hace como seis jugadas desde que estamos mirando ahora se me rompió toda porque fue toda la partida así con la estructura de peones y las piezas sin poder desarrollar por eso tenía curiosidad por verla pero veo que el problema fue en la apertura sí en la apertura quedaste sin contrajuego muy rápido sí sí me sorprendió este G5 este G5 me sorprendió pero tenés sí tenés razón ahí tenías que desabrochar un poco la partida porque si no estabas en problemas este serios y bueno sí volviendo al principio bueno después que perdés la pieza como que ya no hay chance ¿no? bueno esto se llama variante del avance Ricardo y bueno la forma correcta es jugar con C5 perdón con C3 para defender y ahí sí caballo C6 y sacar la dama y meter presión sobre D4 ok ok este a veces una de las variantes es capturar en D4 y pasar el caballo a E7 y a F5 para presionar desde F5 presionar acá D4 ok bien Ricardo bueno visto a seguir no queda otra sí 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 bueno jóvenes sé que me pidieron otras partidas pero ya somos las 11 y cuarto de la noche estoy conectado ya muchas horas y la verdad que me gustaría quedarme a mirar las 23 partidas pero ya es mucho yo no sé cuántas partidas vi creo que rompí el récord hoy le pido disculpas a quiénes fueron los que me pidieron fue un montón de compañeros que me quedé en la deuda hay un montón claro lo que pasa estoy acuérdense que estoy de las 8 ustedes empezaron a jugar 8 y cuarto y yo estoy acá entre como 8 y media 9 menos cuarto no puedo acordar y ya he mirado tantas partidas que ya estoy ustedes sepan disculpar pero todo tiene sus límites y más cuando mañana hay que levantarse a las 6 de la mañana no Ricardo estaba disculpado efectivamente efectivamente le pido no además tengo que comer también tengo que saber disculpar claro yo me pasaría acá es más diría María traeme el asadito y sigo comiendo acá con ustedes pero mañana hay que levantarse temprano y no voy a aguantar les pido mil disculpas compañeros pero hasta acá hasta acá llegó mi amor bueno gente gracias por los analistas José vamos arriba muy buen torneo gracias le mando un abrazo a Christopher y a Camilo que me dieron una manito ya en un momento dado ya ven como estoy con la garganta a las órdenes gracias Camilo estás todo tomado todo tomado José bueno Ricardo muy buena a pesar del resultado saludo es que Eduardo es duro Eduardo es durísimo te agarra y no te suelta sí sí me tocó en el primer torneo y fue una paliza ah no no me debo la revancha todavía pero bueno bueno José mi estilo bueno buenas noches cuídense y vamos arriba gente que pasen bien chau chau vamos arriba bueno esto es bueno m ית Gracias por ver el video.